El acta de la sesión ordinaria número 8 de carácter secreta se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta número 9, ordinaria de carácter secreta, se encuentra a disposición de los señores y señoras diputadas en la Secretaría de esta Comisión. Cuenta. El señor secretario de la cuenta, yo ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, una carta del señor Andrés Ugarret, quien estaba invitado a esta sesión, informando que no podrá asistir a la sesión del día de hoy por compromisos impostergables agendados previamente. Y en segundo lugar, una carta del presidente ejecutivo de Codelco Chile, señor Rubén Alvarado, mediante la cual también excusa su inasistencia a esta sesión, junto al gerente de gestión, fiscalización y relacionamiento con empresas contratistas, por tener compromisos relacionados con la responsabilidad de su cargo. En efecto, agrega, se encontrará cumpliendo actividades en Calama, específicamente en la división Radomirio Tomich, para retomar las operaciones luego del lamentable accidente fatal ocurrido en marzo pasado, situación que revista especial importancia para la marcha de la empresa. No obstante, este impedimento manifiesta su disposición para responder por escrito las inquietudes de la comisión en el más breve plazo. Esa es toda la pregunta, presidente. Ya, bueno, lamentamos la ausencia del presidente ejecutivo de la empresa, como también del encargado de empresas contratistas. Yo creo que esta es una tremenda falta de respeto. Lo notamos desde el primer día que empieza esta comisión, donde Máximo Pacheco dijo que tenía que venir en representación de todos. Yo en lo personal creo que no, porque cada uno tiene su rol. Ser presidente del directorio de CODELCO es muy diferente a ser presidente ejecutivo de CODELCO. Entonces, esta comisión termina, secretario, el día pasado mañana, el día miércoles. Yo pido un acuerdo para volver a invitarlo y que hagamos una sesión, otra sesión, la última, el día miércoles a las 8 y media de la mañana. Yo vuelvo a insistir, ellos son funcionarios públicos, se deben también al quehacer nuestro. Y el tema de CODELCO es un tema muy delicado en toda la arista que tiene y lo debemos tener acá sí o sí. ¿Sí? Con los efectos del acta y me gustaría mostrar de acuerdo, una de las particularidades de las comisiones investigadoras es que los funcionarios públicos no son invitados, son citados. Por lo tanto, yo creo que es importante reforzar por su intermedio, presidente, cuando se le haga la notificación que se indique claramente los términos en los cuales se está haciendo. Gracias, presidente. Presidente, ¿entonces se le citaría nuevamente para el día miércoles a una sesión especial? Sí. ¿Ambos? Ambos. Muy bien. Oye, yo antes, me van a disculpar, como estábamos dando cuenta, doy la bienvenida a los trabajadores, quien se encuentra acá con nosotros, abogados, y también lógicamente a la senadora Sepúlveda. Gracias también, senadora, por estar con nosotros. Presidente, bueno, saludarlos a todos y todas, ¿no? Esta es una casa que me acogió durante 20 años, ¿no? Entonces, yo me siento aquí como en mi casa, ¿no? Como en mi casa y además participando muchas veces en comisiones investigadoras. Y es vital, presidente, que vengan los altos funcionarios de Codelco. O sea, no es posible hoy día que en frente a una comisión investigadora, ¿no? No estén aquí las personas que tienen que dar cuenta precisamente del quehacer y de las complicaciones que tiene esta empresa, la más importante del país. Y a mí me parece que nunca había ocurrido. Ojo con eso, presidente. Ojo con eso. Yo tengo la impresión de los 20 años que yo tengo en este Congreso que nunca había ocurrido, ¿no? Que no vinieran a dar a lo menos una explicación de una comisión investigadora de la institución que tiene la facultad precisamente de investigar los actos de gobierno y de las instituciones, ¿no es cierto?, que pertenecen al Estado de Chile. Entonces, creo que no corresponde. Y a mí me parece además que tiene que usarse todo la rigurosidad de la Constitución y de la ley para que puedan venir. Eso, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora. Le damos la palabra a la diputada Marta González. Presidente, entre los invitados también estaba el gerente de asuntos de tercero, Juan Luis Trejo. Entiendo que se excusó. Va a volver a reiterar la invitación. Ok, gracias. Bueno. Ya para entrar de lleno, todos estamos acordados. de la situación para el día miércoles. Y ahí vamos a instar todo el oficio porque igual se lo vamos a hacer presente a la ministra del Interior, en este caso, y a la ministra de Minería como a ser presente, porque ellos también son parte importante de esto. Pero, ¿cuál es la idea, presidente? No, es que se le presente el malestar, que por qué funcionarios públicos no están acá. Ya. ¿Ya? ¿Ministra del Interior? Y a la ministra de Minería. Presidente, no sé si es posible para ese mismo día miércoles invitar a la ministra de Minería y eventualmente a la ministra del Trabajo, porque desde esta sesión tiene que ver mucho con temas laborales. Entonces, a mí me gustaría que ella también fuese parte y estuviera al tanto de lo que se va a manifestar en esta comisión. ¿Estamos todos de acuerdo? Ya, ahora... Ya, sí, tienes razón. Acordado. A diez. Si están las ambas, entonces, también, presidente, a la ministra del Trabajo y de... Claro. Ya. Sí, debemos dejar algo que no sé cómo lo va a hacer, secretario, porque, a ver, vamos a estar desde las ocho y media hasta las diez. Sí. Si vienen los cuatro, va a ser un área muy acotado. Entonces, desde ya podríamos pedir la unanimidad, porque si nos falta tiempo, como va a ser el último día, poder sesionar, vamos a dar el quórum, o sea, oficiar a la sala, y seguir una vez que se inicie la sesión, volver nosotros a continuar para rematar ese día de la comisión. ¿En la medida que la sala le dé la autorización? Sí. Conversalmente lo tenemos que hacer. ¿De diez a once o una cosa así? ¿O sin límite de tiempo? No, de diez a un cuarto en adelante. En adelante nomás. En adelante. Y lo otro, lo otro también que inquieta es que... Pero, perdón, porque es la última sesión y la comisión que tuvimos que votar el informe. No, pero después tenemos, no, después tenemos para preparar el informe. Porque el tema del informe, yo creo que acá, lo bueno que ha sucedido en esta comisión, que aquí no hemos tenido discrepancia entre nosotros. Ni de un lado político ni de otro lado. Y eso quiere decir que todos tenemos claro la situación de Codelco. Y eso yo creo que es importante. Y es por eso que la semana pasada yo pedí, y yo creo que esta semana sería bueno que ya los asesores se empiecen a juntar para ir redactando el informe final. Porque lo que preocupa, y volver a reiterar al Cosecretario, que de 15 oficios que le hemos solicitado, solamente han contestado cuatro, me parece. Se reiteraron todos los oficios pendientes, presidente. ¿Reiteraron para que lo envíen? Sí, en la respuesta. Sí, se reiteraron ya todos los oficios pendientes. Ya, o sea, llegaron. No, pero se reiteró. Por eso, el tema que no ha llegado la respuesta es lo importante. Entonces, para insistir en ello, ya, y enviarle algunos recaditos también a Don Máximo Pacheco, si no lo quiere hacer por esta vía, lo hacemos por otra vía. Bueno, le damos la palabra a ustedes. Antes de comenzar, yo quiero pedir que se pueda dejar en acta, ya que esta sesión estaba comprometida para sesionar en Rancagua. Yo pedí la autorización de esta comisión para sesionar en Rancagua en reiteradas ocasiones. La comisión siempre estuvo de acuerdo con generar la sesión en Rancagua. Por fuerza mayor, la tuvimos que cambiar, estaba el programa para el día 4, la tuvimos que cambiar para el día 5. Situación que nos implicó otro acuerdo de los comités. Y quiero dejar que se consigne el acta, que el diputado Nelson Venegas del Partido Socialista no dio el acuerdo de la unanimidad para sesionar en Rancagua. Lo que me parece también a mi juicio, que es un entorpecimiento del funcionamiento de la comisión, es denegar que el Congreso vaya a regiones y pueda estar en cercanía con los distintos distritos y además limita a que otros trabajadores y trabajadoras hayan podido exponer distintas situaciones que han pasado en la división del teniente. Situación que me parece grave y también agradecerle a los que están aquí que hoy día es un esfuerzo de trasladarse con recursos propios, también para poder venir a acompañarnos en esta sesión y poder también dar cuenta de lo sucedido a lo largo del tiempo en teniente. Gracias, presidente. Ok, eso va a quedar manifiesto entonces en el acta. Bueno, le damos, se presenta el cargo y para que nosotros lo podamos escuchar y después poder hacer preguntas. Adelante y bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Enrique López Meneses. Soy abogado laboralista que tengo en mi oficio en la ciudad de Rancagua. Agradezco la invitación que me hace la comisión para poder aportar los antecedentes que he tenido conocimiento de lo que pasa en buena parte de estos últimos años en la división del teniente de Coelco, Chile. Como abogado patrocinante de los trabajadores quisiera también, tal vez rectificar lo que aparece afuera en la pantalla. Soy abogado de los trabajadores, no de la división del teniente de Coelco, Chile, por si acaso, para que no se preste a malentendido. Y en esa representación vengo y también cómo se van a aportar los antecedentes. Es decir que respecto de las últimas tres administraciones, los últimos tres gerentes, han tenido conductas que han sido declaradas en tribunales como vulneración de derechos o prácticas antisindicales. Partir por la primera, señalar que con motivo del término de un convenio colectivo en el año 2021, cuya vigencia se vencía en el mes de noviembre del año 2021, la división del teniente en mayo comienza a coordinar con los sindicatos, cinco sindicatos de la división del teniente, la posibilidad de adelantar la negociación colectiva, como hacía hace mucho tiempo, desde, no sé, en el año 90. Siempre ha negociado en forma anticipada, esto significa no reglada, con lo cual esos trabajadores quedan vedados del derecho a fuero y el derecho a huelga, ¿no es cierto? Esa es la diferencia con la negociación reglada. A través de diversas reuniones se llega a una última oferta de parte de Codelco Chile, la cual es entregada a los trabajadores con fecha 16 de agosto y votada primero en la asamblea, se realiza en la asamblea informativa y finalmente votada ante ministro UF por cada uno de los sindicatos el día 19 de agosto. De los cinco sindicatos que votan y que están negociando, cuatro rechazan por una importante mayoría, más o menos 70% en contra de la propuesta de Codelco y solo un 30% que la aprobaba con alto cuórum de participación. Salvo un sindicato, uno de los más pequeños, que aprobó, digamos, la propuesta con un margen también bastante peleado, digamos, fue como 60-40, no fue tan amplio como el rechazo. Producto de esto, lo que correspondía era que los cuatro sindicatos fuesen a la negociación reglada. No obstante eso, en Codelco Chile existe una norma que establece que los trabajadores por libertad sindical pueden, dentro de los 15 días siguientes al rechazo o a la votación, cambiarse de sindicato, cambiarse de organización sindical. Entonces, bajo la amenaza de que hubiese un flujo de trabajadores socios de los sindicatos que rechazaron hacia aquel sindicato que aprobó, bajo el incentivo de que el solo hecho de cambiarse de sindicato significara la percepción de un bono de término de negociación de 26 millones de pesos, significó para ese dirigente un desafío de evitar que esos trabajadores se descolgaran de sus sindicatos y, por lo tanto, bajo este argumento se ven compelidos, obligados moralmente a acordar la misma propuesta que habían sido rechazadas las unas por las bases. Esta circunstancia llevó a que se hicieran asambleas sindicales después del 19, más cercano al final del mes de agosto del año 2021, en las cuales los trabajadores señalan que se deben respetar las bases, digamos, se deben respetar las votaciones del anteministro EFE y que no se debe firmar el convenio que ya había sido rechazado. Muchas veces con mucha fuerza, ¿no es cierto?, en una asamblea sindical, siempre en un ámbito de asamblea sindical o en redes sociales como Facebook o en WhatsApp, grupos de WhatsApp de trabajadores. Esto lleva a que hay un conflicto entre dirigentes sindicales que estaban por en la aprobación, no obstante el rechazo, y sus bases representadas en asambleístas en el ámbito de la asamblea sindical. Se firma, se firma en los convenios, en los otros cuatro sindicatos, y al momento de firmar tenemos, lo que voy a decir son... Se firman los convenios de los otros cuatro sindicatos, porque uno solo, el que había aprobado, cuatro habían rechazado, y después igual, de la misma manera, se firma un recordado. Así es. Sin tomar el parecer a la asamblea. Hay asambleas que se llaman con el carácter informativo y se realizan después votaciones, claramente sin quórum, sin ministro de fe, llaman alzada, sin conteo correspondiente, y muchas veces después de que se iban trabajadores y llegaban otros por el tema de turno, algunos se retiraban, y cuando ya veían que quedaban muy poco, hacían la votación. Eso pasó en el sindicato del teniente. Con cero formalidad. O sea, la formalidad real que hubo en el 19 no se respetó en una asamblea, en lo otro, derechamente, no se hicieron asambleas y los dirigentes fueron a firmar sin más, digamos. En ese acto de la firma, y lo que voy a relatar es parte de un testimonio que existe en los juicios. En una de las firmas del sindicato sublimina, unificado sublimina, está la directiva sindical y en la ubicación está también la comisión de Codelco, representada por sus gerentes, sus abogados y algunos directores de relaciones laborales. Se siente el presidente a un lado, al otro lado don Miguel González, que es el testigo, y al otro lado el gerente don Andrés Música Rido. Y el presidente, don Amador Pantoja, le dice, hace una queja de lo que pasaba en las asambleas, pidiéndole al gerente que tomara acciones porque esos trabajadores habían faltado a la disciplina y al perfil de trabajadores de Codelco, Chile. Amador Pantoja le pide a don Andrés, del sindicato unificado. Correcto, exactamente. Entonces, don Andrés Música le dice, pero eso es parte de la disciplina sindical, como primera respuesta, ¿no es cierto? Tienes que administrarlo tú. Pero es que eso no obedece, insiste el señor Pantoja, y dice, eso no obedece al perfil de trabajador de la división el teniente. Por lo tanto, es un tema de la división. Ya ante eso, don Andrés Música, gerente de la división, sostiene, bueno, así yo no puedo hacer nada, entrégame nombres o dame los nombres. Lo haré jefe, es la palabra final de Amador Pantoja. Y dos semanas después, en un plazo aproximado de 10 días, ya estamos ingresados en el mes de septiembre del año 2021, en una reunión se encuentra Amador Pantoja, presidente del mismo sindicato, el que había pedido las medidas disciplinarias, don Patricio Droguet, otro dirigente de ese sindicato, y participa también, casualmente, don Miguel González, que es el testigo, ¿ya? Primero fue testigo de lo que pide Amador Pantoja al gerente, y después fue testigo también de la reunión que se celebra con don Maximiliano González. ¿Quién es Maximiliano González, director de Relaciones Laborales? En esa reunión se le entrega una nómina de ese sindicato de 22 nombres de trabajadores que habían faltado a la disciplina y habían amenazado, agredido verbalmente, a los dirigentes sindicales. De esos 22 trabajadores, resultan 16 trabajadores despedidos de ese sindicato unificado el día 7 de octubre de 2021 por la causal de necesidades de la empresa. Entre ellos se encuentran tres nombres fundamentales que después terminaron en sendas demandas de practicantes sindicales. Don Waldo Aránguiz, don Héctor Carrizo y don Michel Galvez, que se encuentra a mi costado. Amador Pantoja, Patricio Droguet, son dirigentes sindicales vigentes. Entregaron las nóminas, así es. Patricio Droguet, en presencia del dirigente Miguel González Cartagena, que es quien va a juicio y relata estos hechos. Esta información la tuvimos nosotros ya iniciada a las causas. Antes teníamos información de participación de la administración, del interés de conocer cómo habían estado las asambleas, quiénes habían hecho problemas. Pero este testimonio tan sólido apareció después. Y lo aportamos. Y hoy día tenemos en la práctica sentencias por prácticas de sindicales. A todo esto, 24 trabajadores presentaron demandas. De un total de 70 despedidos por necesidad de la empresa. Algunos se fueron por 70. Algunos se fueron por acuerdos económicos, por planes de egreso, ¿no es cierto? Y solo 24 de los 70 recurrieron a la justicia denunciando prácticas antisindicales o tutelas laborales. Porque otro ingrediente de estos 70 despidos es la participación o la función de la llamada comisión previsional. Que es una comisión que está en los convenios colectivos, que tiene como objeto focalizar algunos trabajadores que tengan baja productividad, que tengan problemas de edad, que estén cerca de los 65 años, o trabajadores que tengan enfermedades. Este es como el perfil que se busca en cada sindicato. Se entregan las nóminas, la administración dice, bueno, vamos a ofrecerle planes de egreso voluntarios a estos trabajadores para que se vayan y así poder sacar de la empresa a estos trabajadores enfermos, muy viejos o con baja productividad. Pero esto siempre pasaba por acuerdos voluntarios. Si el trabajador decía que no, ese trabajador seguía trabajando. En este caso, octubre del 2021, el trabajador que se negaba resultó en esta lista de los 70. Y ahí es donde nosotros decimos que al forzarse la voluntad del trabajador que decía no me quiero ir, aunque esté en el foco, ya pasa a ser una vulneración por enfermedad, por edad y por otras razones. Entonces, tenemos 24 trabajadores que se alzan ante la justicia laboral de Rancagua, de los cuales ya tenemos algunas sentencias que se han dictado. Tenemos cuatro sentencias de práctica antisindicales, dictadas por tres jueces distintos, porque por estrategia de la abogacía, digamos, decidimos hacer demandas individuales. Ya me referiré a eso, pero un poco lo dejo planteado. Tenemos dos sentencias de tutela. Las sentencias, digo en este minuto, que son sentencias de primer grado que se encuentran pendientes de resolución de fallos en la Corte. Pero lo importante es que de las cuatro sentencias por práctica antisindical, tres reconocen la existencia de la práctica antisindical por los despidos del 7 de octubre del año 2021. Una es rechazada. Aquí es importante el factor juez. Por eso nosotros decidimos 24 causas, porque sabíamos que hay un juez que, aunque le llevemos al señor Mucic en traje de rayas, esposado y reconociendo, confeso la práctica antisindical, no la va a declarar. ¿Por qué? Porque en el caso del trabajador que está a mi lado, falló don Alonso Frey, desconociendo una vulneración de derecho, anulamos el fallo, y otro juez, don Álvaro Durandal, reconoció con los mismos hechos, las mismas pruebas, de que efectivamente había una vulneración. Sabemos que es un juez que falla en favor de Codelco siempre. Por eso la estrategia del grupo de abogados. Y otros dos jueces con tres sentencias han acogido las demandas. Se me hace, si me permite, un segundito nomás, la última sentencia, leer unas líneas. Considerando vigésimo segundo de la sentencia dictada en la causa número RIT S7 del año 2022 de Carrizo con Codelco, sostiene, y va a ser muy breve, dice, indicio segundo, el despido se genera en un contexto de oposición a la oferta de la empresa del trabajador Héctor Carrizo y entrega de su nombre al director de Relaciones Laborales, don Maximiliano González. Que este indicio de necesidad de la empresa sin justificación, si bien es importante, no basta para acoger una práctica antisindical sin la certeza, sin la certera declaración de dos testigos, señor Waldo Arángui Salazar y el señor Miguel Ángel González, que entregan un testimonio a juicio de este juez creíble del motivo por qué se despide al actor y no a otro trabajador, y que le da el carácter de indicio de una práctica antisindical relativa a un despido por su oposición férrea a la aprobación de la propuesta de Codelco de agosto de 2021, que se ve reflejado en el trato que le dio al presidente del sindicato, señor Amador Pantoja, quien entrega su nombre al director de Relaciones Laborales, don Maximiliano González, en septiembre de 2021. Esto está en un fallo. En lo mismo que yo había relatado anteriormente, está en un fallo. Entonces nos encontramos que tenemos cuatro sentencias de práctica antisindical y dos sentencias de tutela. Una rechazada también por este nuevamente juez Alonso Fredes, y otra que se acoge a la causa de don Juan Machuca. Hago así la referencia de que don Juan Machuca fue despedido en mayo, no es del grupo de los 70, pero también hay una vulneración y en este caso ya está firme, está reintegrado. ¿De 21? Sí, de 21. Meses antes de... ¿De la negociación? Sí, antes de la negociación. Y don Juan Machuca ya está reintegrado, por lo tanto ya tenemos una sentencia firme. Se encuentran próximas a fallo nueve sentencias, ocho de las cuales son por práctica antisindicales que están esperando fallo desde el 8 de agosto en el caso de Juan Arce, 28 de agosto en el caso de Andrés Parragués, 30 de agosto de doña Daniela Abrón es la única mujer que está en este grupo de trabajadores demandantes, don Michel Galve, 30 de agosto también, perdón, 16 de noviembre. Y así hacia abajo en fechas de espera de fallo. Esta situación yo decía que no es solo de esta administración en la división del teniente de don Andrés Múziz Garrido, sino también ocurrió con don Andrés Ugarrela Roquete, quien tuvo el cargo de gerente divisional entre el 1 de abril de 2017 y abril de 2018, solo un año. Pero en ese año se produjo dos vulneraciones, una de práctica antisindical en el caso de la S5 de don Claudio Flores, S5 del 2018, en que se acoge y está firme. Acá está el trabajador reintegrado. Y una tutela, la T4 del 2024 de don N. Cepeda, también acogido y también está reintegrado. En este caso el fallo lo dictó la Corte de Apelación. Bueno, también tenemos un caso de vulneración por práctica antisindical en la administración de don Nicolás Rivera Rodríguez, cargo también de gerente general de la división del teniente en el periodo 27 de abril de 2018 a septiembre de 2019, en el cual la inspección del trabajo logra el reintegro de don Braulio García, en sentencia que se acoge el 9 de octubre de 2019. Fue dictada por la jueza Loreto Reyes, causa que también está firme. Don Braulio García se encuentra presente en forma remota para también dar un testimonio. Respecto a don Braulio García, tal vez señalar que es uno de los casos más importantes en términos de la persecución que se le ha hecho después de haber sido un trabajador que se afilió a un sindicato distinto a los que históricamente existen en la división del teniente, que son los sindicatos interempresas. El solo hecho de haberse incorporado, afiliado a un sindicato interempresa, le significó primero un despido antisindical y luego una persecución atroz que se ha mantenido hasta el día de hoy. Don Braulio García ha tenido sentencias de nulidad de su despido, la O-923 del año 2018, también afirme, práctica antisindical, me refería a la S-15 de 2018. Se le intentó un desafuero por una pelea que en la calle tuvo que enfrentar con otro dirigente que es muy procodelco, es el presidente del único sindicato que aprobó, del sindicato 5, que aprobó la negociación colectiva del 21. Y no obstante que hay una riña entre dos personas, solo se le pide el desafuero a él. Afuera, afuera, en la calle, ni siquiera cerca de la empresa, en la calle. Y al final se hizo también una investigación penal por las denuncias que nosotros hicimos en la greya que fue cruzada también por la otra parte. Y el juez penal dijo que acá no se podía establecer responsabilidad de ninguno de los dos. Por lo tanto, finalmente se desistió, Codelco, de este intento de desaforar a don Braulio García por la vía de la causa O-280, dado que la justicia penal ya había señalado que no había responsabilidad clara de ninguno de los dos, en cuanto a quién inició la pelea. Pero lo que demuestra es que solo se busca perseguir a don Braulio García y no al otro dirigente. También tiene una práctica antisindical en contra por el solo hecho de haberse afiliado y haberse acusado que esa afiliación era una especie de búsqueda de un fuero para evitar un despido. Una causa en que Codelco demanda a don Braulio García, que está pendiente de fallo. Y finalmente, don Braulio García tuvo que enfrentar en las causas de nulidad y de práctica antisindical el testimonio de tres dirigentes de su sindicato que falsificaron hechos y los relataron ante el tribunal, causas que hoy día están en acusación de esos tres dirigentes por falso testimonio ante el juzgado de garantía de Rancagua. Decir en este punto que la defensa, y tenemos antecedentes, por eso responsablemente lo puedo decir, la defensa, que es privada porque es una querella de don Braulio García contra tres privados que tienen la calidad de dirigente pero no van como funcionarios de Codelco, Chile, hay un escrito del abogado de los acusados que habla de un cambio en la delegación de poder de los abogados de Codelco, lo cual nos lleva a pensar en este minuto que efectivamente hay recursos económicos puestos a disposición de estos tres privados por Codelco, Chile, o por la decisión del teniente de Codelco, Chile. Tenemos también los antecedentes y los acompañé al correo que se me acompañó de RMN Requena, acá en el Congreso. Por lo tanto, había una utilización de la dirigencia sindical para ir en contra de este trabajador. Finalmente, decir que don Braulio García y algunos otros dos trabajadores que eran parte de estos sindicatos de interempresas son los únicos trabajadores en la división del teniente que no tienen ni negociación colectiva ni ningún beneficio de la división del teniente de carácter colectivo, no obstante que históricamente sí los percibían, como entre otras cosas, beneficios de salud. Por lo tanto, se da una figura en que hay una constante de perseguir y premiar. Perseguir a aquellos trabajadores o sindicalistas que no obedecen a la postura y premiar a aquellos trabajadores o sindicalistas que sí favorecen la postura de Codelco, Chile. Hoy día, este año, 2024, se va a realizar probablemente otro intento exitoso probablemente de negociación colectiva anticipada, dado que después de haber despedido por la opinión sindical manifestada por cerca de 24 trabajadores que están en juicio, ningún otro trabajador hoy día va a levantar la mano para oponerse a nada. ¿Ya? En una arreglada. En una arreglada. En una arreglada. Correcto. Entonces, esa es la figura que me interesaba aportar como abogado patrocinante la existencia de las sentencias, porque no es que nosotros hayamos querido reintegrar a la fuerza de los trabajadores a través de esta vía, que son las acciones judiciales por prácticas antisindicales. Lo recoge el fallo que yo leí, el testimonio de don Miguel Ángel, en que efectivamente el hecho ocurrió, y en una empresa pública. Cuestión que nos llevó a cuestionar la intervención del Estado de Chile, ¿no es cierto?, porque es una empresa pública, y nos llevó en mayo del 2023 a presentar una reclamación en función del artículo 24 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, ante, en contra del Estado de Chile. No queremos nosotros ni que CODELCO deje de ser una empresa pública, ni que el recurso cobre sea de todos los chilenos, ni tampoco queremos afectar ni al gobierno ni al Estado de Chile en sí. Pero sí queremos que se cumplan los convenios internacionales suscritos por el Estado de Chile en 87 y 98, porque los convenios no solo se cumplen para acceder, ¿no es cierto?, a convenios de tratados de libre comercio, sino también para hacerlos carne y vida en la legislación nacional y en la ejecución, sobre todo, de una empresa pública que obedece a fondos que son pagados por todos los chilenos, los sueldos de estos funcionarios que están haciendo las prácticas antisindicales. En noviembre del año 2023, el año pasado, fue declarada admisible esta presentación, y hoy día nos tiene sentados en una mesa de negociaciones con el Estado de Chile en un proceso de conciliación. La hicimos ante la OIT Chile y la ratificamos en Ginebra. Eso fue en septiembre del año 2023. En mayo en Chile y en septiembre en Ginebra. Presidente, bueno, agradecer el testimonio del abogado Enrique López, que también lleva larga data de causa en Codelco División Enteniente, y en ese contexto, para nosotros era muy importante que él pudiera exponer, dado, digamos, todo lo que se ha evidenciado en Codelco, porque sabemos que las prácticas antisindicales, los hostigamientos, los montajes, etc., son muy difíciles de probar. Muchos de los trabajadores que han sufrido distintos de estos temas en Codelco no lo han podido demostrar mediante un juez, o han desistido de sus demandas por distintos motivos, o han llegado a algún acuerdo económico que no da la sentencia para tener estos antecedentes. Así que el trabajo que ha realizado el abogado es muy importante para poder constatar en una línea de tiempo cómo se han efectuado estas prácticas antisindicales, estos montajes, estos despidos justificados, porque sabemos que las listas negras que hay en Codelco es un elefante blanco que nadie lo ha podido pesquisar, corroborar, ni nadie se ha hecho cargo. Sin embargo, por testimonio de los trabajadores, nosotros sabemos con evidencia suficiente que las listas negras en Codelco existen, no solo en Codelco División en Teniente, sino que en todas las divisiones y además en las empresas contratistas. Entonces hay trabajadores que han quedado vetados y no han podido volver a buscar trabajo en la minería por despido injustificado o por haber participado en dirigencias sindicales, en negociaciones colectivas, postulado algún cargo de dirigencia sindical o participado en comités paritarios. Y eso nos parece de total gravedad. Yo quisiera preguntarle al abogado hoy día cuántos trabajadores están reintegrados por prácticas antisindicales y en base a esos fallos que están ya los trabajadores reintegrados, cómo él ha podido dilucidar cuál es el mecanismo que opera Codelco hoy día para generar esta trama, digamos, de prácticas antisindicales. Porque se lo preguntamos también a don Máximo Pacheco cuando estuvo. Claro, y se lo preguntamos en el tenor de que si hay una sentencia que dice que efectivamente existen prácticas antisindicales porque además se materializa el reintegro de ese trabajador, ¿qué acción ha tomado Codelco frente a las personas ejecutivas que han participado en esta trama, digamos, para generar estos despidos injustificados, prácticas antisindicales, montajes, etcétera? Y eso nos parece total gravedad y este es uno de los objetivos de esta comisión, poder constatar estos hechos y poder documentarlos. Gracias, presidente. Gracias. Sobre Codelco. Esa la mandó Pacheco. Bueno, estaba el trabajo... ¿Quieres...? ¿Sí? ¿Vamos a dar la palabra...? Mira, vamos a dar la palabra, estimado... Braulio. Braulio. Nos da un preguntito porque como el abogado se tiene que ir, usted lo queremos escuchar, si tenemos que estar hoy día hasta las 10, yo creo que vamos a tener que estar hasta las 10. Así que tranquilo, aprovechando que está el abogado para hacerle también algunas precisiones y consultas. Gracias. Mi disculpe, señor presidente. Solamente era acotar algo súper sencillo de lo que dijo Enrique, porque Enrique expuso claramente lo que yo he vivido en Coelco. Así que si Enrique me permite, podría ocupar tres minutitos solamente. Como yo estoy conectado, se me puede ir la señal. Le vamos a dar tres minutos. Desde ahora ya. Ya. Solamente decir que efectivamente lo que dice Enrique, ¿verdad? Yo soy un trabajador que fue diagnosticado ya en una enfermedad profesional por práctica antisindical, por la persecución. Decir que la causa de agresión se ratificó, la causa penal, que el que inició la pelea no fui yo, fue el dirigente sindical de este sindicato pro-empresa. Decir también que esto se inicia en mi persecución también por denunciar un acuerdo entre los dirigentes sindicales y la empresa por beneficios personales que tendían ellos por un plan de egreso especial. Que esto se inició en el año más o menos dos mil dieciséis, dos mil diecisiete. Yo en junio del dos mil dieciocho denuncio la práctica, o sea, el acuerdo entre los dirigentes sindicales y la empresa y yo el veinticinco de agosto ya soy despedido por un montaje. En realidad, los montajes se hicieron en esa época. También ratificar que en la causa que yo tengo demandado a los dirigentes sindicales por falso testimonio, existe una investigación de la Policía de Investigaciones que acredita que existió el falso testimonio de los dirigentes sindicales. Y lo otro que es, después de haber tenido más de once reclamos en la Fiscalía Regional para poder reflotar esta causa, nos cambiaron cuatro veces fiscales, hemos podido llegar ahora el doce de abril de este mes, ahora un poco, un par de días más a la acusación ya final con los dirigentes sindicales del sindicato Caletones del Teniente. También decir que, de los dirigentes sindicales del sindicato Caletones del Teniente, decir que Enrique fue sumamente claro, acredita todo lo que yo he vivido y la discriminación de la cual somos parte. Eso solamente quería aportar yo. Y le doy las muchas gracias, señor presidente, a la señora Marta, a la señora Alejandra, que han apoyado la causa permanentemente, y a usted también por la persistencia, lo que he podido ver y revisar en la comisión, de cómo ha querido enfocar usted como presidente de la Comisión Investigadora Caletón. Gracias por su testimonio y por sus palabras. Ahora le vamos a dar la palabra a Marcela Riquel, nuestra diputada. Solo dos cositas, presidente. Muchas gracias. En primer lugar, me quiero tomar un gustito personal y estoy muy feliz de que mi compañero de curso en la Universidad de Chile esté aquí presente. Ambos fuimos candidatos a constituyentes. Nos fue muy bien, pero gracias a Dios no quedamos. Y bueno, estoy muy orgullosa, muy orgullosa de que estés aquí hoy día y muy feliz. Eso era un gustito personal. Ahora, al trabajo. No voy a decir. Tengo la duda concreta de cuántos fallos se encuentran ejecutorios o no han acogido las demandas. Y me interesa algo, ¿qué es lo que dicen en su parte resolutiva de esos fallos? Yo creo que es importante que los conozcamos. Y si van por algún lado alguno de ellos que pueda impedir transferencias económicas o transferencias del Estado. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, ¿quién maneja por parte de Chile o qué representación ha tenido Chile en la OIT por esta mesa de negociación que tú mencionas? Eso, presidente. Muchas gracias. Partiendo por la última pregunta. El Estado de Chile está representado en la mesa OIT por el Ministerio del Trabajo, por el abogado Marcelo Tapia, y por el Ministerio de Minería, que han mandado dos personas distintas. También participa, con mucha fuerza, hay que decirlo, la Codelco Corporativo, a través de la vicepresidenta del jurídico, doña Macarena Vargas. Y en la última reunión estuvo acompañada por otra persona, también del Corporativo Jurídico. Respecto de las sentencias que se encuentran ejecutoriadas, tenemos Braulio García, N. Cepeda, don Claudio Flores y ahora don Juan Machuca. Don Juan Machuca no es práctica antisindical, es vulneración de derecho por el derecho a la salud, digamos. No, pero no está ejecutoriada, está dictada, pero no está pendiente de recursos en la Corte. En lo resolutivo, tengo a la vista la causa de C7 del 22, dice, y visto lo dispuesto en los artículos y normas citadas, I1, 7, 8, 10, 161, 162, 294, 446 y siguiente del Código del Trabajo, se resuelve. 1. Que se acoge la denuncia interpuesta por don Héctor Hugo Carrizo Arcos, cédula nacional de identidad número, bueno, ahí se indica, trabajador en procedimiento de tutela laboral, demanda por práctica antisindical en contra de la empresa Codelco Chile Visión El Teniente, representada por su gerente general, don Andrés Músic Garrido, ingeniero civil, ambos domiciliados en Millán 1020 en Rancagua, quien sea su representante al momento de la dictación de la presente sentencia y se declara. 1. Romano, que el actor fue despedido en represalia de su participación sindical en la última negociación colectiva no reglada conforme lo dispone el artículo 294 del Código del Trabajo. 2. Romano, que producto de lo anterior, el despido generado el 7 de octubre de 2021 quedará sin efecto y se ordena la reincorporación del actor a contar del quinto día en que se encuentre ejecutoriada la presente sentencia, debiendo realizarse en coordinación con el ministro de fe del tribunal en dependencia de la denunciada, debiendo pagar la denunciada, las remuneraciones con los descuentos legales que correspondan, cotizaciones, impuestos, pagos de cuotas sindicales, préstamos en curso por mes, aportes autorizados a instituciones privadas y prestaciones según su contrato y o instrumento colectivo, como si nunca hubiese sido despedido desde el 7 de octubre de 2021 hasta la fecha de su reincorporación. Para efectos del pago íntegro de las remuneraciones y prestaciones anteriores, se otorgará un plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha en que se encuentre firme y ejecutoreada la sentencia. 3. Romano, atendido que el despido tiene el carácter de práctica antisindical, se condena al demandado a pagar la multa de 100 unidades tributarias mensuales conforme al artículo 292 del Código del Trabajo, que será a beneficio del Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas administrado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 4. Que se rechaza la demanda por daño moral en este caso, en otro caso sí se acogió, en relación a los elementos de hechos en que se sustentó. 5. Se ordena el registro de la sentencia conforme al artículo 294 bis del Código del Trabajo, debiendo remitirla en su oportunidad el Tribunal a la Dirección del Trabajo. 6. Sexto romano, que atendido lo resuelto, se omite el pronunciamiento con relación a las indemnizaciones por término de contrato solicitada, que era la demanda subsidiaria, digamos. 7. Que atendido lo resuelto, se omite el pronunciamiento en relación a la demanda reconvencional, ya que los descuentos tenían como fundamento una liquidación por término del contrato y finiquito de obligaciones, debiendo operar conforme a lo acordado en los instrumentos colectivos los descuentos que en el tiempo, como si nunca hubiese sido despedido el 7 de octubre de 2021. 7. Finalmente, que no se condenará en costa la causa el demandado, considerando que tuvo motivo plausible para litigar. Esa es como la parte resolutiva. Don Enrique, a ver, y todos los presentes. Yo creo que aquí estamos en una situación que lo precedimos 40, 50 años de lo que pasaba en los trabajadores y el movimiento sindical. Ya con acciones de ciertos dirigentes de Codelco, a mí la verdad las cosas no me extrañan. Abandono, accidente del trabajo con consecuencia de muerte, que los dirigentes se hacen a un lado, no siguen causa. Y es decepcionante, la verdad es que es muy decepcionante. ¿Por qué? Porque el dirigente está elegido por ustedes, el dirigente está elegido no por la empresa, encima tiene fuero, y por eso el fuero, si el fuero es para que los proteja, no para andar de la mano con la empresa. No hay ningún problema que puedan andar de la mano, pero no a costa de los trabajadores. Primero, hacer ese comentario. Segundo, cuando se rechazan estos cuatro sindicatos, rechazan la oferta, ¿a cuánto tiempo estaban para iniciar la negociación reglada? Sí, el convenio colectivo vigente a esa fecha vencía el 30 de noviembre de 2021. Que también, anteriormente, también había sido convenio colectivo. Correcto. O sea, es una práctica de Codelco en adelantar para hacer... En los últimos 20 años. ¿Ya? En los últimos 20 años. Eso es importante tenerlo en consideración. No obstante que las mayorías, ya de los últimos dos intentos de negociación reglada, la mayoría de la votación era en favor de la negociación reglada, por esta norma que permitía el flujo, los sindicalistas decían, bueno, yo no puedo dejar que el sindicato quede vacío, por lo tanto voy y firmo. Ya se había hecho esta práctica anteriormente. Solo que no había como corolario o resultado el despido de trabajadores que hubiesen representado esta mala acción sindical. En este caso, el 2021, lo escandaloso, digamos, es que se ejecuta la práctica antisindical de este acuerdo entre dirigentes sindicales y administración para despedir a aquellos asambleístas que hicieron la crítica sindical. Correcto. Entonces, aquí, bueno, no es que un tribunal lo pueda decir, pero lo ha ratificado un tribunal que hay práctica antisindical. O sea, a vista de todo, hay práctica antisindical, intervención de la empresa, intervención de los sindicatos, pasando listas de trabajadores que hacen valer su derecho a estar en un sindicato, y un sindicato es para decir las cosas que corresponden y también las cosas que no corresponden. Entonces, aquí hay una situación de intervención de la empresa, pero qué atroz. Entonces, ¿por qué esto lo aguanta la empresa? Aunque alguien, un dirigente, vaya y le entregue una lista, la empresa va a decir, no, tú no tienes que, ¿por qué pasar lista? Si yo califico al trabajador, si es mecánico, porque es bueno, si es operador, porque es bueno, malo, más o menos, porque si tiene mucha licencia, no sé. Al final se puede hacer mucho cuestionamiento, pero en lo técnico. Pero no debe pasar lista y que la empresa acoja esto. Aquí el gran impulsor de todo esto despido es la empresa, no cae ninguna duda. Otra consulta, ¿qué pasa con Andrés Mussi? ¿Todavía está de gerente? Está de gerente, sigue en el mismo cargo. Claro, esa pregunta no la respondí. En el caso de don Nicolás Rivera, él fue trasladado después de la práctica antisindical a la División Norte con el mismo cargo. En definitiva, es casi sacarlo, digamos. Pero solamente una agotación ahí. Lo que pasó con Rivera y con Sugarred fue el caso de uno, de un trabajador. Uno y dos trabajadores. Un trabajador y dos trabajadores, pero en otras circunstancias. En otras circunstancias. En una circunstancia de término de una negociación colectiva que no fluyó porque los trabajadores estaban derechos de que no le gustaba la negociación colectiva. En esa solo está don Andrés Mussi. Claro, entonces ahí solamente. Y eso es súper grave. Más allá de que es grave también lo de Sugarred y lo de Rivera, pero esto es 20.000 veces más grave. Porque es a consecuencia de un proceso de negociación colectiva. ¿Y qué pasa con don Maximiliano González? Esa es una muy buena pregunta. Don Maximiliano, a la fecha de esta acción, era director de Recursos Humanos. Después de esto, pasa a ser gerente de servicios. O sea, lo premiaron. Lo premiaron. ¿Quién era no pedir a los privados? Gerente de servicios. Gerente de servicios. Y antes era director. Seguridad, perdón, de seguridad. Gerente de seguridad y antes era director de Relaciones Laborales. Lo premiaron. Maximiliano González. O sea, fue un premio para lo que es. ¿Y eso pasa con... Le vamos a dar la palabra a la senadora y después a la señora diputada González. Muchas gracias. Yo quiero primero comenzar con las palabras que te ha dicho, porque yo hago eco de eso. ¿Qué le vamos a pedir a los privados? ¿Qué le vamos a pedir a los privados? Yo creo que uno tenía toda la... Bueno, yo antes representaba más bien un sector distinto al que hoy día represento, que es la región de Higgins y con la minería, ¿no? Y en donde uno ha visto en esta empresa que debería ser el ejemplo para todos los chilenos y chilenas, ¿no? Una empresa que debería ser el ícono de las buenas prácticas, de procedimientos, etcétera. Y además, uno ha visto lamentablemente todo lo contrario. Entonces, cuando... A mí me gustaría, si le parece, presidente, incorporar en el detalle de la investigación que ustedes están realizando, los fallos. Porque es muy importante que ustedes tengan no solo la conclusión del fallo, sino todo el proceso y el juicio completo para que ustedes puedan hacerse, ¿no es cierto?, la idea de qué es lo que ocurrió en ese minuto. Pero aquí estamos hablando de que fue tan brutal, tan brutal lo que ocurrió, que tres jueces, ¿no? Tres jueces. Tres jueces distintos. Distintos dijeron lo mismo frente a distintos trabajadores, porque esto fue un paquete, ¿no?, de complicaciones y de dificultades que sufrieron los trabajadores. El reintegro a los cinco días, presidente. El reintegro a los cinco días de los trabajadores. Remuneraciones del pago íntegro de sus remuneraciones. La condena por multa antisindical a la estatal Codelco. La indemnización por daño moral y la condena de costa. O sea, aquí fue absoluto, presidente, absoluto. Entonces, aquellos que se quieran engañar hoy día, aquellos que se quieran engañar diciendo que esta empresa es el ícono de... Es solo revisar el testimonio y solo revisar las conclusiones del fallo. Además, decir que la CUT, presidente, a través de su presidenta provincial, hizo un estudio de todas las hojas de vida de los trabajadores y de la trabajadora. Un estudio completo. Por lo tanto, aquí, si querían decir que aquí había despido, que había salud incompatible, que había... Nada de eso existió. Nada. O sea, eran trabajadores bien calificados, sin complicaciones de horario, sin complicaciones de salud, sin licencia, etcétera. Eso también lo podemos entregar, ¿no es cierto?, para que ustedes lo tengan a la vista. Pero mi preocupación hoy día, además, como senadora, es que no puede ser que un juez, y yo creo que sería muy importante que relatara también esto nuestro abogado, yo digo nuestro abogado porque conozco a los chiquillos ya hace más de dos años en esto, es que al comienzo, como el 85% de las causas, de las causas que tenían los tribunales, eran para ese juez. Eran para el juez que era pro-empresa. Y tuvo que hacerse toda una fórmula, ¿no?, que la puede ver bien ahí el abogado, ¿no? Cómo tuvo que, de alguna manera, distribuirse en los otros jueces. Entonces, hoy día tenemos jueces que... ¿Para la suerte de un chaval que yo conocí? Es que eso es mi preocupación, presidente. O sea, mi preocupación es cómo hoy día estamos administrando la justicia, ¿no es cierto?, dependiendo a qué juez, a qué juez me toque. Entonces, yo creo que hoy día la gran complicación que tenemos, la gran complicación que tenemos, y que créame que estamos estudiándolo con los abogados en el Senado, es cómo hacer una suerte más colectiva de decisión. Más colectiva de decisión. Y qué es lo que ocurre si tres jueces toman, ¿no es cierto?, una determinación independiente y uno solo, bueno, cuáles son las medidas que... Y queremos conversarla con el ministro de Justicia, con el subsecretario. Porque aquí hay que hacer una modificación a lo que va a ocurrir en la suerte de un trabajador, si se toca uno u otro. Y yo creo que esto es lo que no puede... La gente ha sufrido mucho, presidente. Familias completas. Familias completas que han sufrido mucho. Y yo espero que ese testimonio quede hoy día registrado en esta comisión, que por lo menos para mí es muy importante. Gracias, presidente. Sí, presidente. Lo que yo le había preguntado, que también usted complementó la pregunta, es cómo esta... Porque en la línea de tiempo, uno ve que hay una acción coordinada y consensuada desde la empresa con los dirigentes sindicales, con los dirigentes sindicales pro-empresa, esta suerte de colusión para generar esta práctica antisindical y qué modus operandi, por decirlo así, se repite en las distintas causas que han tenido reintegro. Me voy a referir a eso porque es lo más concreto que tenemos hoy día. Y también que el abogado nos pudiera especificar, primero, cuál es el nombre del juez al que falla en las causas a favor de Codelco, que ha fallado todas las causas a favor de Codelco, que además se destinaban causas de Codelco, se destinaban a ese juez. Y por otro lado, este modo operandi que se hace con ejecutivos de Codelco, con dirigentes sindicales que en el fondo dañan y que también generan práctica antisindical y que dañan a todos los trabajadores, no solo los trabajadores de Codelco, evidenciar cuáles son los ejecutivos que han estado involucrados en estos casos. Y por otro lado, si hay alguna sanción contra estos ejecutivos desde el Poder Judicial, si es que eso se estila o si es que Codelco ha tomado alguna acción frente a estos ejecutivos que ya están evidenciados frente a un juez que han cometido práctica antisindical. Eso, presidente. Un comentario, porque este tema lo toman las parlamentarias de la región que están acá. Cuando vino la primera visita a esta comisión el presidente directorio, Máximo Pacheco, y él niega todo esto. Ustedes lo escucharon. Y eso de estar en acta niega toda esta sentencia, entonces eso es bastante grave también. O sea, no creo quien no sepa. Definitivamente mintió. Y eso para nosotros es una herramienta súper fuerte en el informe final que nosotros debemos hacer. Me parece que hay algunas preguntas para usted. Sí, efectivamente, señalar que la estrategia del grupo de abogados fue dividir las causas en causas individuales porque conocíamos la existencia del juez Alonso Fredes. Ese es el nombre, Alonso Fredes Hernández, un juez que siempre falla en favor de Codelco. De hecho, yo digo que don Claudio es la prueba viva, digamos, de esa circunstancia porque a él le tocó fallar una práctica antisindical con vulneración en la cual sostiene que rechaza la demanda sosteniendo que la división al teniente no es lo mismo que Codelco. O sea, dice que nosotros demandamos a Codelco con dirección en huérfanos, ¿no es cierto? La dirección corporativa. Y él dice que había que demandar a la división al teniente. Son dos instituciones distintas. No obstante que tiene el mismo RUT, ¿no es cierto? El mismo gerente final, la misma gratificación, el mismo balance, el mismo giro. Bueno, lo que fue corregido por la Corte, anuló ese fallo en función del artículo 3º del Código del Trabajo, que era la unidad del empleador, entre comillas. Y otro juez, don Álvaro Durandal, dicta la sentencia de don Claudio Flores, acoge la demanda de vulneración y práctica antisindical y lo reintegra en el año 2019. Entonces, es Alonso Fredes advirtiendo eso, ese antecedente, nosotros dividimos las causas y para nuestra sorpresa, ratificando lo que dice la senadora, las causas que van a juicio, a audiencia de juicio, un 68% caían en manos del juez Fredes, habiendo cinco jueces en ese minuto. O sea, podría haber sido una distribución de un 20% para cada juez. No, el 68% caía en manos del juez Fredes, por lo que tuvimos que pedir, por ley de transparencia, una reunión con el juez presidente, don Pablo Vergara, le comunicamos esto, él pidió informe a la persona que hace la distribución de las causas, no hubo una verdadera explicación, incluso se nos trató a nosotros de culpar. ¿Qué quiere don Enrique? ¿Quiere que hagamos discriminación en favor de usted? No, yo lo que yo quiero es que me explique cómo caen el 68% de las causas. Bueno, finalmente logramos reducir ese porcentaje al 45%. Hoy día el juez Fredes, lamentablemente, y están condenados sus trabajadores, porque esos trabajadores van a tener una sentencia de rechazo, no obstante lo evidente de la práctica antisindical. ¿Y no solamente eso va a tratar de poder, que se lo de todo el mundo la verdad? Sí, no, es una jurisdicción abierta, digamos, llegan todo tipo de empresas, digamos ahí. ¿Y siempre quiere don Enrique? Sí. Es con el tema del ejecutivo, ese modo operándico que se ha repetido en los reintegros. Sí, mira, nosotros tenemos como expresiones, efectivamente, la expresión de modus operandi, porque para nosotros, en buena parte, esto asemeja una asociación ilícita entre dirigentes sindicales y administrativos. Digo asociación ilícita porque el Código del Trabajo, en el artículo 290, letra B, dice, artículo 290, serán consideradas prácticas antisindicales del trabajador, de las organizaciones sindicales, o de estos y del empleador en su caso, las acciones que atenten contra la libertad sindical, entendiéndose por tales, entre otras, la siguiente, letra B, acordar con el empleador el despido de un trabajador u otra medida o discriminación indebida por no haber este pagado multas, cuotas o deudas a un sindicato y el que de cualquier modo presiona al empleador en tal sentido. Entonces, está tipificada como ilegal, como un ilícito laboral, una especie de, decía mi profesor de Derecho al Trabajo, don Juan Carlos, un delito laboral, la colusión entre dirigentes sindicales y administración para despedir a un trabajador. Entonces, nosotros advertimos este modus operandi con el testimonio de don Miguel González, quien dice, esto ocurrió así, los dirigentes se juntan y le entregan los nombres a Maximiliano... Disculpe, se me iba a quedar una pregunta, para que no se me vaya. Miguel González también es dirigente? Es dirigente del mismo sindicato unificado, de uno de los cuatro sindicatos que rechazó. Y decir además, tal vez como antecedente, ya es como de política sindical, pero algo tiene que ver, porque la verdad es que no lo puedo probar en este minuto, pero ciertamente la división tiene injerencia en cómo se vota a los federados, a la Federación de Trabajadores del Cobre. Tengo antecedentes que solo son declaraciones, pero son creíbles. Esta es la muestra de Patricio Olgueta, que duró muy poco, duró muy poco por hablar lo que tenía que hablar y hablar la verdad. Así es. Sabemos todo lo que pasó con él. Algo un gran dirigente. Justamente, y esa es la labor que tiene que tener el dirigente. Entonces aquí, vuelvo a insistir, disculpen la intervención, pero vuelvo a insistir, que es lamentable, a mí me ha tocado enfrentar muchos dirigentes de Codelco. Era dirigente sindical también de la minería privada, y tenía que yo estar defendiendo a los trabajadores de Codelco, porque su dirigente, y hay una historia que es tremenda, cuando murieron 12 trabajadores, en Rodomiro Tomich, y los dirigentes lo estaban haciendo de trayecto, y los dirigentes lo estaban haciendo pasar como un accidente de muerte natural. Nos hemos encontrado con mucha situación. Así que por eso que no me extraño lo de algunos dirigentes. No todos, pero sí algunos. Gracias, señor presidente. Se nota que no vengo nunca. Gracias por recibirnos. Yo creo que no sabíamos que íbamos a estar aquí algunos, como yo. Yo soy dirigente sindical hace tres años. Fui despedido, y una cosa que se olvidó decir, que los abogados de Codelco, algunos pertenecían a la Corte de Operaciones, como suplentes. O sea, juega y parte no en las causas, pero está en ahí. Y no solamente el señor Ávila, Márquez y otros más. Mi nombre es Claudio Flores Araya, soy trabajador de Codelco del año 90, y por firma contratista, 15 años más, así que tengo una cantidad de años suficiente. Creo que lo que voy a decir es doloroso porque el país no lo sabe. Cuando murió nuestra compañera Camila en el norte, habían muerto tres, cuatro, cinco, diez, quince, veinte, cincuenta, quinientos, incluido la tragedia del humo, trescientos cincuenta y cinco, que han muerto en el trayecto de esta gran empresa. Cuando yo le mando correo al señor Mussi, al señor Pacheco, al señor Sugarret, al señor Marsemiliano González, de que me reciba para conversar, porque hay anomalías, y no solamente que reciba el señor Pacheco, a los dirigentes que son pro de empresa, que aparecen el viernes cinco allá arriba en Suben. ¿Por qué no lo recibió, no lo recibió a nosotros? El señor Pacheco me dijo, la próxima vez que haya la edición del teniente, voy a hablar con usted, con los dirigentes que tenemos que algo que decir, en cuanto a las anomalías. ¿Por qué anomalías? Porque yo pertenezco a la Comisión de Seguridad, y me da pena como están trabajando los trabajadores con miedo, porque, voy a hablar de producción, porque si no hacen ciertos trabajos, son sancionados después con una nota mala, y no son evaluados. No almuerzan en algún lugar específico, no almuerzan, sino que se dan de corrido. Esto es lo que tenemos en Coderco actualmente, que son explosivos, en polvorines no habilitados. Y esto quería conversar con Musi yo el otro día, y no me da hora. Y me da, me cita después, 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 después. ¿Y Cerna Geumín no debe hacer su trabajo? Cerna Geumín dijo cuando murió la Camila en el norte, dijo, ni un dirigente no iba a hablar conmigo. Hace seis meses, por la ley del lobby, tan famosa que se escucha ahora, pedí una hora con Cerna Geumín. Todavía no me mandan el envío para poder visitarlo. Yo ya visité Cerna Geumín hace como 10 años. De las anomalías, fui presidente de un comité paritario 10 años, entregué información en Coderco Central, le entregué y seguí el conducto regular. Y el señor Musi nos recibe. ¿Cómo se roban el cobre? Por las cámaras que mismo tiene Coderco y Ajo. Y no hay denuncia. ¿Cómo se comenta una inflación grave, un Rolá, y no le pasa nada? ¿Cómo están los tip points que mandamos a una entidad externa de un señor que es un verdadero dictador? Lo mismo que pasó en el norte con la diputada, con la dirigente que le amenazaron y a uno le sacaron fotos. Lo mismo pasa allá. Y aquí hay un señor que quiere que hay que hacer infiltrar trabajadores para que se den cuenta y pillar a los delincuentes. Este es un correo que manda este caballero. Le hicimos una denuncia en Coderco Central, yo mismo, y no hubo respuesta. Hablé con su garret, no hubo respuesta. Hablé con los señores, el mismo señor Maximiliano González, y todo, no hubo respuesta. ¿Por qué? Porque se protegen. Se roban el cobre como quieren en Coderco, y en camionetas, y no son sancionados. O con la foto de la camioneta, con la foto del día, todo, no hay sanciones. Entonces, cuando nosotros denunciamos, y me da pena decirlo, a un trabajador por traerse un par de tapón puesto, es despedido. Trabajadores por discutir, son despedidos. Pero tenemos dirigentes que incluso alcohólicos andan en la empresa y no les pasa nada. Fueron despedidos hace menos de un mes, unos rolá, por hacer un asado en una casa de ellos. Pero nosotros sancionamos a los dirigentes cuando lo recibe el gerente y los gerentes en Coya, en el Club de Campo de Coya, en una actividad de Coderco, sirven vino, piscosagua y todo. Y eso lo dije yo el otro día. Y se va a eliminar ahora eso porque yo dije eso. No, pues si me están cortando viejos que no son de mí, son rolá, yo soy rolá. Pero también los quise defender, los cortaron mal a ustedes. Entonces, cuando yo digo eso, el trato de los trabajadores está muy mal. La salud mental está tan mal que los viejos ni avisan que están enfermos en mate porque los va a perjudicar en una evaluación futura y el jefe quiere decir ahora tú no puedes trabajar aquí. No les dan a conocer a los trabajadores y esto es una falta grave que está en la ley de este país. El resultado de las mediciones, cuando hablo de las mediciones, la más importante que tenemos es los mineros. Arsénico, ciricosi y pacucia. No se les da a conocer. ¿Se le hace a los cháveres preventivos? Sí se le hace, pero no se le hace este examen. Ni a los pulmones, ni a los oídos, porque dicen, no sé si por costo o no. Llevamos años. Se hacen capacitación de acuñadura y fortificación online. Los que entienden la minería no pueden hacer online una acuñadura. Si para botar un planchón no lo voy a hacer por un computador, a distancia. Entonces cuando yo denuncio eso, el señor Muse no me recibe. Y voy a pedirle hora. Ya, mañana, ven a las 8, voy a las 8. No pudo venir el jefe, viene bajando. Lo espero una hora, lo espero dos horas, no llega. Tenía una reunión para mañana con el gerente de Minas para la entera de esto mismo yo. Porque hay una mantención planta y no tenía tiempo para decir, jefe, yo puedo subir. No, veámoslo el martes. Cuando hablo del incendio, se va a quemar la empresa entera. No tenemos los elementos de seguridad para proteger en la red húmeda. O se roban la manguera, o está cortada la manguera, o falta el pitón. No tenemos gente capacitada porque no hay capacitación como había años anteriores. Para operar un equipo antes tenía que estar seis meses un viejo. Una pala de LHD que le llamamos. Ahora en dos, tres, lo suben y necesitamos piedra. En el rajo, el gerente, se lo dije, usted sabe que en Chucky, para que hagan una idea, el camión va subiendo cargado. En el rajo, en sube, el camión va bajando cargado, que es distinto. Con mayores cantidades de fugas, con mayores problemas. Lo informé el día 13, el día 16, un accidente, dos señoritas, dos mujeres, operadoras, les bajó la torva, que era una de los reclamos que me decían los trabajadores, le golpeó la cabina, resultado, lesionada. Tenemos trabajadoras que se accidentan, sí, se bajó y le pegó en la cabina y no funcionó el sistema porque son vehículos añejos, viejos, que llevan más de 10 años y que hay que cambiar o hay que hacerle otro tipo de guerrero o mandarlos para la chatarra. Don Claudio, con estos temas, inquieta harto el tema de los exámenes, porque todos que hemos estado en la minería sabemos que los problemas en los pulmonos, en la silicosis y otros problemas más derivados, no son ajenos. Entonces, ¿ustedes han acudido a la SUCESO para que ellos intervengan también? A la SUCESO fuimos un grupo de dirigentes, los pocos de edad que andamos pateando la perra como decimos un buen chileno, podemos reclamar por qué la empresa tenía acceso a las fichas medias. Aprovechando, disculpe, ¿podemos acordar enviar un oficio de esta comisión a la SUCESO para que le entregue toda esta información? ¿no? Chuta, a ver, que no tenemos corrija, pero lo sacamos para el miércoles, no se acuerda con Carlos, ¿ya? Sobre el nivel del mar, sobre eso es bien. Y yo el año pasado pedí que nos mandaran los dirigentes que queríamos visitar esa área de la Comisión de Seguridad y justo el día antes de subir cuando estábamos sepultando a la Camila algunos dirigentes que fuimos porque no fue ni en la administración, a las cabras estaban al lado de nosotros y ahí me dicen que está prohibido subir y nos van a hacer el examen. ¿Los dirigentes de la Comisión de Seguridad? No, no. Uno de la Andina, uno de la Federación, el presidente ejecutivo, que me acerqué, le dije, trate de conversar con la gente, no con los dirigentes que andan siempre por el lado suyo. Fue lo único que le dije a la señorita que ejecutivo y lo sacó. Don Claudio, es que la diputada quiere hacer una consulta. Ya. Diputada Riquel. He buscado el resumen de los cuatro fallos que se encuentran ejecutoriados, pero para distinguir y para que nos quede constancia en la causa, ninguno de estos se refiere a los despidos del 7 de noviembre del 2021. Ninguno de estos cuatro fallos ejecutoriados. Eso significa, cierto, que los fallos, todos los fallos de los despidos del 7 de noviembre del 2021, en este momento está pendiente su fallo. Ya. Y lo otro que quería testimoniar que hay cuatro causas que se encontrarían ejecutoriadas y las dos de tutela que son la T4-2018 y la T19-2021 terminaron por conciliación. Por conciliación, dice la T4-2018 y la T19-2021, dice el sistema que terminaron por conciliación ambas. Y eso, si me lo puedes aclarar, y en cuanto a la S5-2018, dice que se rechazó la práctica antresindical pero se acogió la tutela. Aquí, en esta causa que es Flores, Claudio Flores, ahí se realizó o no la reincorporación. Y la última es la S15-2018 que parece que no era un trabajador que había sido despedido porque dice que le instruye al funcionario de CODELCO no repetir la práctica y lo condena solo a 20 UTM. Esas son como las preguntas puntuales y me las pudiese aclarar este tema, don Enrique. Gracias, presidente. Ahí sí. Tiene que haber algún error porque ninguna de las causas que yo te señalé terminó por conciliación. Todas por sentencia. Probablemente el error está en el año del RIT, sobre todo en la T4 porque la de NSPA entiendo que no hubo conciliación. Las otras son todas sentencias. Solo tengo dudas respecto de NSPA. Pero hay sentencia de corte. Si es que hay una conciliación es la forma en que se reintegra, nada más. respecto de la siguiente pregunta que decía relación con... ¿De Flores? Sí, Flores. Sí, claro. Se hizo el reintegro de un Claudio Flores. Esa información es muy importante porque esa fue una pregunta concreta que nosotros realizamos. Si se había realizado algún reintegro en virtud de alguna demanda laboral. Y esta sentencia por lo que veo lo que ordena es la reincorporación y quería confirmar eso. Que lo pusiese confirmar al micrófono si efectivamente se realizó el reintegro. Te puedo confirmar porque fueron causas mías las de los reintegros de don Claudio Flores, de don Braulio García y de don Juan Machuca. Esos tres reintegros se produjeron y de hecho tenemos la foto porque después de cada reintegro sacamos una foto afuera de Millán con el trabajador. Así que tres sentencias la de Braulio García por práctica antisindical porque la llevó a la inspección del trabajo terminan en reintegro los trabajadores. Juan Machuca y en este caso don Claudio Flores es por tutelas. Bueno, el NSPDA también está reintegrado y está cumpliendo labores. Eso está comprobado. Vamos a sacar un acuerdo para prorrogar la sesión. ¿Se acuerda? Buenas noches, señor presidente. Mi nombre es Michel Galvez. Junto con Juan somos representantes de los accionados de Coelco desvinculados en el 7 de octubre de 2021. ya han pasado 30 meses desde nuestra desvinculación y durante todo ese tiempo hemos recorrido ampliamente todos los puntos para ser escuchados de la mano de nuestra diputada Marta González y de nuestra hoy senadora Alejandra Sepúlveda. hemos estado en los ministerios de trabajo, el ministerio de minería, hemos pasado por comisión de trabajo, comisión de minería, siempre hablando lo mismo, nuestro tema que lo está acongojando. Acá nuestro abogado habló de Héctor Carrizo, Héctor Carrizo Barco que hasta el momento va con un reintegro. Héctor Carrizo Barco cuando supo que estaba desvinculado él sufrió un ataque al corazón y estuvo reanimándose por más de 30 minutos Héctor Carrizo Barco él llegó prácticamente fallecido a una clínica y lo reanimaron por más de 30 minutos yo estuve ahí presente estuvo más de un mes y medio entre la vida y la muerte se pudo recuperar entonces son estas pequeñas cosas que esto esta desvinculación o este exoneramiento nos ha traído mal también tenemos muchos casos Carlos Medina tiene cuentas millonarias de por por cartón médico el mismo Héctor Carrizo que no fue tratado por la ley de urgencia tiene que pagar más de 11 millones de pesos por lo que le sucedió y así se van contando un sinfín de muchachos del colectivo que tienen deuda millonaria embargos de casas que están siendo la mitad embargos de varias índoles yo lamento que en marzo haya fallecido nuestra compañera Camila Rojas ya fue muy doloroso para nosotros pero también hubo otros fallecidos en octubre y de hecho de él nadie habla ni en Codelco se llama don Esteban Palma lo sé que en paz descanse ¿quién es esta persona? esta persona es un abogado que Codelco contrató un staff de abogados para ver nuestras causas porque parece que no daba abasto el el staff de Codelco entonces contrataron al staff Lizana creo que es Lizama Lizama y este abogado venía viajaba de Santiago Arrancagua a a litigar y y y y y estar por la empresa esta persona este abogado un día viernes 23 de octubre creo que fue no estoy muy claro en la en la fecha estuvo en una audiencia de juicio contra uno de los accionados nuestros y en la tarde el viaja se vuelve a Santiago pero a la altura de San Bernardo choca o se sale y resulta fallecido falleció esa persona y estaba contratado por Codelco el staff claro y no apareció nada entonces ahí hay otro o sea por esta causa de los exorados de Codelco ya tenemos una pérdida fatal que fue este abogado en octubre de 2023 lamentable ahora nosotros llevamos como le comentaba 30 meses sin poder trabajar muchos y por qué sin poder trabajar porque en Codelco hay una palabrita que se llama atributamiento o atributado el cual el trabajador no puede estar como castigador en el sistema por haber demandar y yo creo que fue por el 9 de noviembre de 2021 cuando nosotros estuvimos en la Contraloría General de la República con nuestra hoy senadora Alejandra Segúlveda el cual el contralor nos dijo que el tema nuestro no lo podía ver porque ellos ven números entonces le hablamos de Bahía Central hablamos de Bahía Central sobre las pérdidas económicas millonarias que Codelco tira por la General de la AVE de hecho en las páginas de Bahía Central aparecen las utilidades que son más en el 2020 fueron más de 500 millones de dólares de utilidades que captaron por las caras de Relave de hecho el trimestre del año pasado o no se dice en este son 160 millones de libras recuperadas de cobre y eso aquí vale a más de 50 millones de dólares por Relave Relave entonces esta es una empresa canadiense yo creo que cuando hicimos esa denuncia a nosotros dijeron ya hay que atributar a estos viejos yo creo que por ahí empieza nuestro tributamiento porque nosotros si ¿usted dice que es una empresa privada que está recuperando ese Relave? así es señor así es esa empresa para que usted sepa se creó por ex trabajadores Rolá se fueron a ¿veis enter dónde está? Camino a la ruta del ácido hicieron una planta y empezaron a recuperar el supuesto cobre por el Relave ¿y hay contratos de eso? ¿y los contratos de ustedes lo han conocido? por la página el contrato está hasta el año 2037 hicieron un contrato hasta el 2037 bueno todo esto nuestra senadora le puede dar más información porque ella ofició pero no me quiero seguir en el contexto al principio llevamos como le decía hasta el 7 de abril 30 meses sin sueldo sin poder trabajar sin sustento y el gobierno no lo vemos o sea estamos en la OITE en una consideración pero todo indica como que chuta ¿a qué más recurrir si el Estado o Godelco nos dice no, hasta aquí no más llegamos no hay otra instancia entonces estamos avalando la vulneración de derechos y la discriminación por prácticas antisindicales eso es señor presidente don Michel Enrique usted nos podría hacer llegar el listado con el detalle de cada uno de los trabajadores que se reintegraron y lo que están pendientes porque yo creo que nosotros debemos por eso es importante intervenir con la ministra del trabajo porque yo creo que los trabajadores no pueden seguir esperando más yo creo que debe haber un acuerdo de que estos casos se terminen y los que se tengan que reintegrar los que quieran reintegrar que se reintegren porque aquí hay un común denominador o sea si hay tres sentencias favorables y todos fueron por el mismo causa la misma causa ¿para qué seguir adelante? o sea esto es seguir ahogando más los trabajadores entonces yo creo que nosotros podemos oficiar al gobierno pediéndole reuniones y pedir que esto yo me imagino 30 meses sin trabajo teniendo niños chicos deuda un trabajador que se hace particular a consecuencia de estos efectos de un despido o sea yo creo que esto es una tortura sinceramente una tortura para los trabajadores y su familia entonces aquí yo creo que el gobierno que es la cual nosotros los que estamos acá los parlamentarios de alguna manera somos parte del gobierno yo creo que no podemos dejar estos casos son dolorosos yo me pongo en su lugar la verdad es que son bien dolorosos muchas gracias mire sería muy bueno si a ustedes les parece pedir ¿cuánto es lo que la empresa Odelco ha gastado durante los últimos 10 años en la contratación de abogados externos en contra de los trabajadores? la cifra que hay ahí incluso es sorprendente lo que se paga a los abogados externos ¿no? por defender a la empresa en contra de los de los trabajadores si fuera posible ese ese dato eso eso presidente pero no puedo obtener en general de los contratistas yo quisiera quisiera comprometer la información solo responder quisiera comprometer la la información que usted me solicita yo el día de mañana enviaría el correo que se me entregó el listado de trabajadores pendiente y las con las sentencias que están en en este minuto están pendientes también porque están con primera instancia y con recursos de nulidad en la corte por lo tanto no están a firme pero ya tenemos sentencia a favor con la mayoría ¿no es cierto? tres a favor en práctica antisindical y uno en contra ¿está alguien de ustedes iba a intervenir también? ¿sí? bueno buenas noches Gerardo Aránguiz por acá yo soy ex trabajador de la división del teniente fui desvinculado el 16 de noviembre del 2018 ¿ya? trabajé durante 10 años en la división del teniente y fui desvinculado el 16 de noviembre del 2018 se me desvincula por el artículo 161 falta la probidad por el solo hecho de solicitar un documento por unas vacaciones que estaban en duda le solicito de buena forma para ratificar y ver ese documento que estuviera firmado por mi persona lo solicito a mi jefe de turno el cual me dice que tenía que solicitárselo a mi jefe de unidad Matías Ferrara se lo solicito al jefe Matías Ferrara y él lo envía en este caso a recursos humanos ese día bajando del turno A me llama mi jefe de turno a las 19.40 a la tarde y me dice que tengo que presentarme el día siguiente a las 8 de la mañana en Millán 10.20 por el tema de las vacaciones me presento me recibe Jaime Zamorano y Rodolfo Valdés se me pide explicar el tema de las vacaciones y les explico en este caso que hay un error y una duda con respecto a las vacaciones otorgadas el día 7, 9 y 10 de septiembre del 2018 solo necesitaba yo en este caso como trabajador tener el papel donde yo había firmado esas vacaciones para yo estar tranquilo de que se habían tomado ¿ya? me comentan Jaime que ellos realizarán una investigación por el tema que me vaya a mi casa y retome al día siguiente el turno normal en turno A ese mismo día Jaime Zamorano a las 16.35 me llama por teléfono y me dice que quedo totalmente suspendido de todas mis funciones hasta que dure la investigación por el proceso de las vacaciones quedo atónito y le pregunto el por qué solo estaba pidiendo un documento para ratificar en este caso las vacaciones de esos días me comenta Jaime Zamorano que solo por el proceso de investigación llamo a mi sindicato le comento el tema y me dice que ellos verán el tema en forma particular lo ven y le comentan lo mismo que me comentan a mí que es solamente por el proceso de investigación en este caso que dure la investigación con respecto a las vacaciones estoy así durante 30 días cuando el día 16 de noviembre del 2018 me llega una carta a mi domicilio con la causal de despido del 161 falta la prioridad vuelvo a llamar a mi sindicato en este caso un Jorge Bustamante le comento el tema y él me dice que verá el tema como sindicato se suponía que el presidente del actual sindicato Alfonso Saavedra llevaría el caso y lo dejaría sin efecto pero si me pide se me pide en forma personal que no vaya a la inspección del trabajo y no ponga ninguna constancia eso es lo que se me pide que el tema lo verán ellos directamente con Nicolás Rivera que era el gerente de ese momento se me empieza a dilatar el tema se me cita una reunión una semana llego a esa reunión y me dicen que no me podrán atender que venga la semana siguiente por lo cual acudo y así pasa el tiempo y lo van dilatando trato de buscar respuestas por otro lado con mis contactos y me entero de que ellos realizan esto con mi persona para que a mí se me pasen en este caso los días legales que yo tengo para poder ir a la inspección del trabajo perdonen que me pongo un poco así pero que me da un poco de impotencia llevo 5 años 4 meses con este tema bueno si tengo ya me dilatan como les decía de una semana a otra y pasan así 30 días después me entero por Marcos Santander director de recursos humanos que en este caso Alfonso Sávez era presidente de mi sindicato nunca hizo nada por mi persona después de esto me dirijo a la inspección del trabajo y me encuentro que ya estaba pasado un día legal para poner una constancia averiguo dentro de mis contactos en la empresa y me entero de que era una pasada de mano en este caso de la gerencia el señor Rodrigo Andrade y Nicolás Rivera ya que yo no era devoto de su persona asumo así también dentro de los 10 años que yo trabajé siempre fui una persona que hablé dentro de mi entorno laboral pero siempre buscando mejoras para nuestro trabajo dentro del marco del respeto y de lo que indica la ley pero esto cayó siempre mal de parte de la administración en este caso la administración mayor jefe unidad jefe proceso superintendente gerente en dos ocasiones fui llamado a la oficina del gerente de mina Nicolás Rivera en ese momento en lo cual él de mala manera me dice que por favor me dejara de hueviar perdonen la expresión yo como trabajador tenía una muy linda relación con la gente de la administración ya que fui presidente de la alianza del club mina durante 5 años ya que un club deportivo que tiene varias ramas deportivas tuve la suerte de poder relacionarme con mucha gente y esto no cayó muy bien dentro de la administración ya que se me veía como un futuro dirigente sindical anti empresa es así como fui sabiendo todos estos temas en contra de mi persona seguí buscando la forma de poder sacarme el artículo que se me había impuso sin apelación a nada con maldad de por medio pero sin muchos frutos asume como gerente general la división Andrés Musi con el cual tenía una buena relación hablo con él y me dice que él me ayudaría a que se me cambie el artículo y se me pague en mis años de servicio él solo me cambia el artículo y me comenta que se me negó el pago de los años por parte de Nicolás Rivera que fue el gerente que me desvincula se me entrega un finiquito que por desesperación recibo con el artículo 159.1 de renuncia voluntaria sin derecho a indemnización que recibo pensando que con esto podría reincorporarme laboralmente pero tres semanas después me doy cuenta de que no aparece en ningún lado sin tener ninguna validez trato de hablar con Musi de nuevo pero él me cierra la puerta y cambian un 100% con mi persona me entero de que le comentan en este caso a Musi que tuviera cuidado conmigo ya que yo agredí a cuatro personas en la empresa personal planta después el señor Marcos Santander da la orden de poner una foto mía en la entrada de Millán 1020 y en la entrada de Maítenes Faena Zona Alta diciendo que yo tenía prohibición de entrar a la división porque yo había agredido a personal planta a uno le quebré el brazo en dos partes y a otro le saqué cuatro dientes lo cual es totalmente mentira y aquí está la foto que ellos tuvieron más de cuatro años puesta en la entrada de Mía luego a través del dirigente Claudio Flores sacaron una foto y generó un video y unos audios de los guardias comentándome el porqué de esta famosa foto que lamentablemente veía a todo tipo de personas que entraba a la dependencia de la empresa perdí otros trabajos dentro de la minería como haber podido entrar a Angloamérica postulé con este famoso finiquito entro al proceso llego a la entrevista personal y se me pregunta por qué salí del teniente ya que la información que entregaba la administración de Codelco Zap Corporativo dice que mi despido fue el 161 y no el finiquito del 159 de renuncia voluntaria sigo tratando de encontrar una respuesta y siempre me pregunto cómo tanto daño y abuso de poder por el solo hecho de opinar por mejores laborales esto me llega a tener trastornos por el daño realizado la vulneración de mi familia esposa cuatro hijos y mis padres que me veían llorar y estalmar emocionalmente por todo el daño ocasionado entrego informe psicológico de Beatriz Vidal psicóloga y también del neurocirijano Héctor Aceituno y después ellos me derivan en este caso al Cefán de Baquiano en Rancagua a su vez entrego cartas de trabajadores donde ellos detallan y ratifican que todo lo que sucede es mentira y manipulado por la empresa detallan que por miedo dejan solamente la firma y no sus nombres en este caso por represalia de la administración entrego informe médico y denuncia de enfermedad profesional del doctor David Muño médico familiar donde él escribe el perseguimiento laboral de parte de la empresa la jefatura y hace mi persona donde la deriva a SATEP que es la entidad responsable de velar y ver las enfermedades profesionales de los trabajadores del teniente en clínica FUSAT que es manejada por la empresa a través del director el doctor Ahumada jefe de clínica y jamás tuve una respuesta dejo copia de comprobante de carta de despido del artículo 161 que a la fecha está la inspección del trabajo entregada por la administración y ratificada por el inspector provincial del trabajo Andrés Carrasco Matariaga quien también lo puede ratificar don Roque que fue en representación de la señora Alejandra Sebulbea ese finiquito es falso el finiquito que le entregaron a él que le entregó la empresa es un finiquito falso y esa fue la conclusión al final que entregó la inspección del trabajo ¿y sale la resolución de la inspección del trabajo? sí eso nos deja todo el finiquito y el resultado de la inspección presidente disculpa sí sí dejo copia del correo de Andrés Carrasco Matariaga inspector provincial del trabajo de esa fecha y se me aconseja ver el tema ya que hay una situación que afecta mi dignidad y mi honra dejo cartas de mi ex jefe de turno Pelabino Cambieres el cual da fe de mi buen comportamiento está de puño y letra ya que es un trabajador y un jefe turno de la antigua escuela dejo copia de fotografía expuesta vulnerando a mi persona mis derechos con injurias por mucho tiempo de parte de la administración en puerta 2 entrada de Millán 1020 y en área alta dejo de close del artículo 161 el cual está en mi SAP corporativo y que se entrega y que entrega la administración de Codelco división del teniente cuando les consulta por mi desvinculación dejo copia de algunos correos enviados al señor Marcos Santander solicitando ayuda por lo sucedido y sin respuesta alguna correo que realiza consulta en una postulación a Pelambre con la siguiente respuesta finiquito no es válido ya que se consulta a la división del teniente en motivo de desvinculación y se informa que la causal de despido es el 161 y no el 159 cabe destacar que en mis 10 años de servicio fui un trabajador intrachable y muy responsable llegando a cumplir un récord que no se veía hace muchos años en la división sin ser parte ni tener apego a la jefatura llegué a ser categoría 9 con un promedio de casi una escala por año lo más chistoso de todo esto que me desvinculan el 16 de noviembre y el día 21 de noviembre del mismo año aparezco en el semanario como que trabajador destacado para mí esto ha sido un daño enorme en mi persona y solicito la ayuda de ustedes autoridades presentes y solicito Godel con cambio del artículo de todas partes ingresadas inspección del trabajo y salvo corporativo el pago de mis 10 años de servicio y también la administración por vulneración a mis derechos y de mi familia y por todo el daño realizado muchas gracias no Gerardo la verdad que nos agradecemos la valentía que has tenido el que haya venido a exponer estos casos que son fuertes son fuertes son injustos yo pensaba que Chile había cambiado yo creo que lo que pasó en el año 2010 en nuestra región de Atacama con los 33 mineros pensé que era una enseñanza de proteger a los trabajadores y de respeto pero no es así y la verdad es que duele y duele que en empresa estatal como Godel esté haciendo estas cosas estos son los que ustedes están denunciando tal vez hay mucha mucha atrocidad que no se atrevan a denunciar y de todas maneras tenemos que hacer algo de todas maneras o sea eso tenganlo por seguro porque si estamos en esta comisión de investigadores no estamos para venir a calentar asientos estamos porque tenemos que hacer cosas yo sé que la senadora la diputada han tratado de hacer algo son de la región conocen el caso pero ahora tenemos que ir mucho más allá tengo que ir mucho más allá y estas situaciones vuelvo a decir es una situación inhumana o sea aquí yo digo tortura a la clase trabajadora y eso molesta 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 Codelco es un estado dentro de otro estado no no es capaz hacen absolutamente lo que quieren lo que quieren y compran despiden y y concomitancia y concomitancia y concomitancia y concomitancia y concomitancia nunca nunca me han ofrecido de todo para subir esa mina no voy a subir nunca presidente esa mina nunca hasta que existan reparación a lo que están sufriendo los trabajadores a mí me da vergüenza me da vergüenza y me da vergüenza además me da vergüenza que nuestro gobierno nuestro gobierno nuestro gobierno hoy día hoy día no es cierto no esté tomando las cartas las cartas yo le he pedido le he pedido ahora a la ministra de minería a la nueva ministra por este caso no me lo ha dado la ministra anterior sí pero la verdad es que vuelvo a insistir o sea Codelco aquí se manda solo yo creo que hemos cometido un error en relación a a la ley de 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 la corporación Codelco ahí yo le digo mire y lo voy a decir así tengo fuero aquí se está esta es una empresa corrupta esta es una empresa corrupta y tiene que ver con una corrupción que está enquistada enquistada y si nosotros no somos capaces de decir las cosas como tienen que ser y arreglar esto y arreglar porque esta es una empresa de todos los chilenos y chilenas es como como calculamos el presupuesto en la nación entonces yo creo presidente que y se lo he dicho a Pacheco en su cara en su cara yo espero que yo no lo he podido hacer no he tenido la fuerza suficiente para hacerlo y yo espero que ustedes frente a esta comisión investigadora al más alto nivel que lo puedan hacer hagan conciencia de lo que está ocurriendo porque esto se nos va a ir a pique se nos va a ir a pique si no entendemos que lo primero que tenemos que cuidar es a nuestros trabajadores y trabajadoras eso presidente y agradecerle nuevamente yo no lo conocía a usted pero créame que ha sido muy grato escucharlo y que entendiera que entendiera el dolor de las familias hoy día eso muchas gracias presidente yo no comparto yo tampoco he ido a la mina nunca pero no comparto que se califique a una empresa como corrupta menos a Codelco Codelco es una empresa de todos los chilenos Codelco sus utilidades han sido para los chilenos he visto el trabajo de muchas personas puede haber personas que lo sean pero no la empresa esa es mi opinión con todo el respeto y cariño que le tengo y admiración que le tengo a la senadora Sepulveda creo que hay personas obviamente que son a mi juicio todo lo que es la vicepresidencia de proyectos y eso lo vamos a plasmar al menos en mi informe que está gestionando mal los recursos de todos los chilenos yo he tenido muchas demandas contra Codelco en mi ejercicio como abogada muchísimas algunas en conciliación otras ganadas otras perdidas pero también tenemos que ser justos la demanda la demanda suya es la demanda del trabajador Flores ¿sí? por su intermedio presidente este es un despido que se realizó en la administración anterior este es un despido del año 2018 y su reintegro fue el año 2019 incluso cuando antes de que Máximo Pacheco asumiera tenemos que ser justos y honrar la verdad y no se dijo de todos estos despidos fueron en la administración anterior estos cuatro despidos de los que hay sentencia firme y yo me pregunto si alguien dijo algo por eso si alguien dijo algo en la cámara si alguien dijo algo en el senado en su momento por eso estas cuatro sentencias que están ejecutoriadas y que ordenan el reintegro como bien dijo el abogado Enrique López por su intermedio presidente fueron en la administración anterior y fueron antes de Pacheco por lo tanto a lo que podemos cobrar lo que sí podemos cobrar la palabra y podemos cobrar la gestión que no se ha hecho es respecto de los 24 juicios que sí están pendientes en este momento todos ellos están pendientes ninguno tiene sentencia ejecutorial y lo digo como abogada que lo digo claramente para que también se escuche y lo sepan las demás personas hemos abogado por una conciliación en reiteradas ocasiones en reiteradas ocasiones no ha sido posible creo que ha sido posible con algunos pero no ha sido posible con el resto y vamos a insistir las veces que sea necesario y en eso diputada González por su intermedio presidente senadora Sepúlveda por su intermedio presidente siempre van a contar con mi colaboración creo que más allá de que sea un buen arreglo no lo sea creo que es preciso en esto a unas voluntades porque no se puede dañar la imagen de una empresa pública como Codelco tenemos que defender a nuestras empresas públicas es lo que hemos conversado presidente en tantas ocasiones no podemos permitir que haya un sector político que quiera privatizar esta empresa y por eso tenemos que defenderla así como ustedes también la han defendido y por eso critican la gestión de algunas personas porque también defienden el trabajo que se ha realizado la empresa yo eso pongo toda mi disposición para ello presidente pero no comparto esos juicios y quisiera solamente aclarar esos puntos de vista esos antecedentes legales del punto de vista honrando la verdad honrando lo que se ha dicho y el testimonio tan sentido de los trabajadores que también lo hicieron presente al presidente Boric en su visita al sindicato así que eso es presidente muchas gracias yo como fui aludida yo creo que la corrupción no solo tiene que ver con el robo de plata la corrupción es un concepto mucho más amplio y que tiene que ver con hacer bien la tarea tiene que ver con la injusticia tiene que ver con una visión que uno tiene de una institución que es tan importante para el Estado de Chile y yo le digo mire yo soy del sector agrícola esa es mi especialidad pero en estos dos años que he sido senadora ha sido usted sabe que a mí no me dejaron entrar a la empresa yo quise entrar y me cerraron la puerta yo no pude entrar a la empresa estuvieron ahí con perros y con todas esas cosas nosotros estuvimos pedimos cuando en el Senado una una visita especial desde la comisión del Senado de la comisión de minería nos costó una enormidad yo voy a hacer llegar a esta comisión todas las veces todas las veces que pedí fiscalización desde aquí desde aquí de la misma forma como lo he hecho en el Senado y las veces que denuncié porque yo estuve en la comisión de trabajo aquí arriba aquí arriba cuando precisamente en el gobierno pasado despidieron a los trabajadores pero a partir de eso no se ha hecho nada por restituir la dignidad de estas personas nada y lo único que hemos recibido son portazos permanentes y portazos que nos llevan al juicio al juicio que estamos ganando y yo pensé ingenuamente presidente ingenuamente que lo que iba a ocurrir cuando tuviéramos los fallos de los tribunales donde se ha caracterizado muy bien aquí que Codelco no iba a apelar porque fue un compromiso también que hizo el ejecutivo con nosotros que no iban a apelar y se apeló y se apeló hemos estado con la ministra del trabajo incluso antes de ser de ser ministra hemos estado con el ministro del trabajo hemos estado con Contralor hemos estado mire en todas partes y en todas partes existe esta suerte de de protección hacia una empresa que debería ser la empresa ejemplo ejemplo que le pides a los privados si nosotros no somos capaces de dar el ejemplo entonces la corrupción no es solo robo la corrupción es hacer mal la pega es tener injusticia es no entender que los trabajadores son lo más importante que tenemos que cuidarlo esa es la diferencia entonces ¿sabe presidente? yo se lo dije a ellos y a su directorio que yo creo que es una empresa que tenemos que limpiar que tenemos la obligación de nosotros que limpiar porque Musi viene del gobierno pasado Musi viene del gobierno pasado no hemos hecho nada ustedes saben como nos dicen a nosotros en el norte el tren de Rancagua así ¿no? así nos dicen el tren de Rancagua las malas prácticas se aprenden en Rancagua y se exportan hacia otros lugares ¿no es cierto? de Codelco así nos dicen entonces por eso presidente mire yo soy estatista absolutamente yo creo que el estado tiene que ser poderoso fuerte protector y eficiente eso creo pero también no tenemos que cerrar los ojos a lo que tenemos aquí en la punta de la nariz porque si no no podemos ser parlamentarios porque si no defendemos nuestros principios nuestros principios que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas y vemos la cosa aquí y no somos capaces de entender no tiene que ver con nombres o si tiene que ver con nombres que no están en el lugar que corresponden porque no son los mejores no son los mejores eso presidente gracias senadora diputada marta gonzález presidente yo creo que aquí ha quedado evidenciado de por qué era tan importante esta sesión y que sesionara en Rancagua porque muchas de las personas que iban a exponer tampoco pudieron llegar hoy día y lamentablemente son trabajadores contratistas que tienen menos recursos y que tienen menos posibilidad de movilización y siempre los contratistas usted sabe presidente van quedando a la cola de todas las cosas que pasan en Código porque si hoy día analizamos casos de trabajadores propios quiero decirle que hay muchos casos de trabajadores contratistas que tienen menos posibilidad de evidenciar las prácticas antisindicales y como la mandante viola su rol digamos viola la ley de subcontratación y da instrucciones directas a personal contratista yo comparto plenamente porque que Codelco hoy día está siendo una empresa corrupta porque no es primera vez no son pocos los antecedentes tuvimos que llegar a evidenciar y doy gracias y doy gracias a Dios que nos encontramos con un abogado que es honesto y que puede llevar las causas a los trabajadores como corresponde y quiero yo también reconocer a todos los trabajadores que están en esta mesa a todos los trabajadores que se conectaron y a todos los trabajadores que han dado una pelea honesta porque presidente estos trabajadores podían fácilmente haber llegado a un acuerdo económico como muchos otros trabajadores lo hacen por necesidad pero los trabajadores han decidido dar una pelea limpia de frente con la legislación chilena en la mano nosotros no le estamos pidiendo a Codelco que haga nada extraordinario le estamos diciendo a Codelco que respete el código del trabajo que respete la ley laboral que respete los convenios internacionales no le estamos pidiendo nada extraordinario no le estamos pidiendo nada de buen samaritano ni de buenas prácticas que debería tenerla aún más le estamos pidiendo lo mínimo y aún lo mínimo no cumple y efectivamente aquí se genera una red de corrupción porque las prácticas disindicales no se hacen con una sola persona y aquí no se ha hecho solamente una práctica antisindical se ha hecho una práctica sindical reiterada en el tiempo insisto hoy día tenemos evidencia que pudimos llegar a juicios que están terminados pero si no hubiésemos tenido esa oportunidad no hubiésemos tomado el testimonio de los trabajadores hubiésemos seguido y como dice la senadora se han dado portazo tras portazo o sea si llegamos al ministerio llegamos a la comisión llegamos a la cámara de diputados llegaron a Ginebra ¿qué más se tiene que hacer presidente para aquí evidenciar esta red de corrupción? esa es la pregunta ¿qué más se tiene que hacer? el presidente Boric está informado Máximo Pacheco está informado ¿y qué se ha hecho? evasiva evasiva se generó una comisión de minería que sesionó en Zubel por primera vez se sesionaba una comisión de minería en Zubel cuando nosotros también teníamos fecha para sesionar como comisión investigadora casualmente pero ¿a quién se invita a la comisión de Zubel? a los dirigentes los mismos dirigentes que han dado falsos testimonios que han sido nombrados acá ¿por qué no se invita a todos los dirigentes abiertamente? dirigentes que tienen antecedentes suficientes para evidenciar lo que ha pasado aquí entonces cuando se habla de una red de construcción se habla de un modus operandi se habla de ejecutivo alto ejecutivo que han sido nombrado en juicio y Codelco lo sigue protegiendo y lo sigue cambiando de puesto yo creo que aquí no sé qué más tiene que pasar presidente para que acá respetemos lo que nosotros mismos hemos promulgado la ley laboral el código del trabajo entonces esto es inaceptable es impresentable y esto tiene consecuencias en distintas dimensiones en distintas dimensiones que sigue precarizando a los trabajadores que lo tienen amedrentado que exponemos a accidentes con mayor con mayor digamos riesgo porque los trabajadores hoy día no están denunciando y yo agradezco a todos los que han llegado y que han dado la pelea largamente estoicamente y yo creo que son los trabajadores que representan los verdaderos valores de los trabajadores tinentinos que lamentablemente están quedando poco pero yo presidente agradezco también su voluntad de que llevemos esto hasta donde sea porque esto no puede ser porque aquí es avalar un delito laboral es avalar un delito laboral y no podemos ser cómplices y seguir siendo cómplices de cuando la evidencia está aquí largamente documentada y bueno también yo quiero precisar con el con el caso del trabajador Arangui porque es gravísimo ¿quién le entregó ese finiquito? me gustaría saber en lo puntual ¿quién le entregó el finiquito? porque obviamente aquí estamos frente a funcionarios que están haciendo delito laboral gracias usted no hace llegar el finiquito Gerardo y todos los antecedentes lo que expuso el día de hoy también me gustaría que nos dejara yo se lo envío la foto no sé quién quedó con la foto yo quedo con la foto aquí lo vamos a dejar aquí en el informe también en cuanto a la foto esa es una práctica que se hace desde la dictadura desde la dictadura que pone fotos de los trabajadores que están siendo buscados perseguidos por defender distintos tipos de sistemas laborales no es la primera lamentablemente tenemos otro antecedente de que tenemos otro antecedente de que Codelco hace una práctica la hizo en dictadura puso fotos de los dirigentes sindicales para buscarlo y lo hace en democracia poniendo fotos de los trabajadores que han reclamado por prácticas antisindicales o cualquier irregularidad laboral Codelco lo expone con fotografía en las distintas dependencias ok gracias señor presidente mi nombre es Juan Alaniz soy vocero del colectivo de exonerados de Codelco Chile en democracia al igual que Michel Galvez quería señor presidente marcar el punto respecto de Valle Central que fue nombrado hace un rato en tanto que es una empresa minera sin propiedad minera ya y que fue que nació al alero de trabajadores roles A de Codelco en los años 80 90 con el beneplácito de la administración de ese tiempo y si eso no es corrupción perdonen que lo que lo manifieste si eso no es corrupción creo que dan el palo estamos hablando aquí de prácticas de una externalización y de una privatización encubierta a través de la externalización externalización excesiva nosotros tenemos antecedentes yo fui dirigente sindical y en su momento en tanto fui dirigente sindical hicimos comisiones para determinar qué es lo que debía internalizarse y qué es lo que debía externalizarse tenemos visión en ese momento teníamos la visión de contratos leoninos que eran en contra de Codelco y a favor de grupos económicos entonces quiero hacer ese punto si hablamos de corrupción y cuando hablamos de corrupción nosotros no queremos por ningún motivo que Codelco desaparezca lo que queremos es que Codelco sea 100% estatal y queremos y así lo hemos luchado siempre y las personas que estamos acá dentro de los 24 más allá solo de la negociación colectiva en la que fuimos víctimas de esta revancha hemos sido siempre personas críticas de la administración de Codelco en ese sentido en el sentido de la externalización Codelco por sus planes de gobernanza como el plan estratégico y un montón de planes que se han ido haciendo en el tiempo desde Juan Villarzuna adelante quizás ha puesto la mantención como un ente estratégico y si usted ustedes como comisión investigadora se dan cuenta de cómo se ha ido externalizando la mantención va a contrapelo total de lo que dicen que van a hacer ya ahora hecho ese punto señor presidente quiero volver al tema de los 24 nosotros no somos 24 trabajadores o en este caso 23 a la fecha somos 23 familias 23 familias con 30 meses sin sueldo o con un precario sueldo porque tenemos que movernos de alguna manera tenemos que hacer trabajos esporádicos tenemos que ir a la dádiva de la familia a la dádiva de los compañeros así hemos estado sobreviviendo y lo dijo Michel hace un momento con personas con paros cardíacos porque al momento de recibir el finiquito ya debían 20 30 millones de pesos o sea venían con un menos 20 millones de pesos que hoy día a esa deuda se le agregan los 11 o 12 millones de pesos que tienen que pagar a una clínica porque la clínica en la glosa del informe no indicó que esta persona estaba en riesgo de vida por tanto la ley de urgencias no lo acoge con personas que tienen hijos con problemas médicos gravísimos con operaciones de 8 10 15 millones de pesos y que tampoco han tenido como hacerlo con tratamientos que han sido bypaseados en el tiempo con hijos que no han podido ir a la universidad por uno por dos años porque no hay plata señor presidente si nosotros y a la comisión entera se lo digo si nosotros hubiéramos querido arreglar por dinero esto lo habríamos arreglado en el siguiente mes después de haber puesto las demandas solo un detalle solo un detalle cuando a nosotros se nos hacen los finiquitos y estuvimos en la dirección nacional del trabajo para ver que podían hacer por nosotros porque en Rancagua nos trataron como digamos casos normales 70 personas despedidas el mismo día con la misma glosa en el artículo no solo el 161 sino que 161 y por y en la glosa decía que eran todas situaciones no atribuibles a nosotros hablaban de la gente que tenía mucha licencia hablaban de la gente que era poco productiva y todos nosotros teníamos por lo menos una estábamos en el primer cuartil de las notas de evaluación internas todos claro entonces cuando estuvimos allí en esa reunión con la señora Mariela Venegas y estando presente la senadora en ese tiempo diputada ella dice acabo de recibir desde el ministerio del trabajo la información de que esto fue orquestado entre con esas palabras perdóneme que lo ratifique con esas palabras orquestado entre la dirigencia sindical y la administración del teniente la senadora lo manifiesta a viva voz en esa reunión y la señora Mariela Venegas dice es exactamente la misma información que yo manejo o sea esto no es un invento nuestro esto está y así también está ratificado en los fallos en ese momento ya teníamos un finiquito que no todos conocíamos o que ninguno conocíamos porque no habíamos hecho el ejercicio de ir a reconocer ese finiquito el dirigente Amador Pantoja entre Whatsapp y la reunión dice me acaban de informar que esos finiquitos fueron retirados de la notaría porque van a ser reevaluados y aquí hago el punto de los finiquitos un primer finiquito a nuestro juicio mal calculado un segundo finiquito que contenía un 30% más de recargo y hasta 6 meses de reconocimiento de antigüedad si yo les pregunto a ustedes ¿no es eso lo que equivale a reconocer un despido injustificado y una vulneración? con posterioridad a ello se nos hace un tercer finiquito o un tercer ofrecimiento ahí ya estamos hablando de dos meses después de nuestro despido si nosotros y vuelvo a insistir hubiéramos querido arreglar por plata ya habríamos arreglado nosotros vinimos acá hoy día a pedir lo mismo que hemos pedido en Contraloría en la Dirección Nacional del Trabajo en el Ministerio de Minería en el Ministerio del Trabajo ante el Presidente de la República cuando fue candidato le pedimos que analizar en sus 100 primeros días que analizar nuestras carpetas eso fue lo que le pedimos bien como el Estado no fue capaz de darnos ninguna respuesta porque por último nos hubieran dicho que no por último nos hubieran dicho que no no fueron capaces de darnos ninguna respuesta hasta ahora seguimos sin saber por qué fuimos despedidos tuvimos que ir a la OIT la OIT acogió hoy día estamos en una mesa de negociación o de conciliación en realidad entre el Estado de Chile a través del Ministerio del Trabajo el Ministerio de Minería y Codelco pero es Codelco quien está llevando las riendas y es Codelco quien está con sus perfugios y lo digo responsablemente señor Presidente con sus perfugios sigue ofreciéndonos dinero y lo han hecho a través de dirigentes corruptos y yo esto si lo digo con nombre y abellido con dirigentes corruptos que llaman ebrios manifiestamente ebrios tenemos grabaciones de ellos a altas horas de la noche para insistir sobre trabajadores que reciban el finiquito y se dejen de se entiende ¿verdad? por supuesto dicen tener atribuciones otorgadas por el gerente de música ok tenemos también la abogada o el departamento el departamento jurídico de Codelco que ha hecho esos ofrecimientos y tenemos a un ejecutivo de Codelco que también llama a trabajadores para ofrecerles dinero y cierro con esto señor Presidente nosotros venimos acá a pedirles a ustedes que tomen riendas en el asunto no solo por favor no solo por nuestros casos que son impresionantemente hostiles y usted lo nombró muy bien son una tortura son una tortura para nosotros y nuestras familias pero no solo por eso Codelco Chile hoy día ya no es Codelco Chile es solo Codelco ¿sí? y si ustedes hacen un buen trabajo señor Presidente van a recuperar para Chile a la estatal más importante nosotros cuando yo conozco Codelco desde 1971 a pesar de que yo nací en ese año nací en el año de la nacionalización del cobre ¿cierto? y he estado bajo el alero de Codelco toda mi vida mi padre fue trabajador de Codelco yo estudié gracias a Codelco me casé tuve familia gracias a Codelco y hoy día soy exonerado por el hecho de querer a Codelco 100% estatal y por haberme opuesto a una negociación colectiva que era más dañina para los trabajadores que cualquier otra cosa ¿sí? cierro señor presidente pidiéndole a la comisión completa recuperen a Codelco y devuélvan nuestra dignidad por favor muchas gracias Juan bueno yo creo que ha sido una larga jornada sin lugar a duda el que nuestros parlamentares han insistido en esto quisimos ir allá ya dio la explicación por qué no fuimos queríamos ir a terreno pero aquí nos dejan mucha mucho insumo y tal como ustedes lo decían o sea yo por lo menos no quiero pasar con un parlamentario más que ve las cosas malas que están pasando y no hacen nada o sea yo trabajé 20 años en la minería privada y estas cosas no las vi no las vi el tema sí fue la externalización en el año 2007 se practica en Salvador todavía era 90% de la empresa y 10% contratista o sea los contratistas eran los vigilantes transporte de bus y todo lo demás el día de hoy es al revés la empresa de mantención nos tocó ver el caso de Camila también tenemos 5 muertos 5 muertos en Codel con menos de 2 años 5 muertos y están todos ahí con el abogado que estaban 6 el muerte el accidente que tuvo el compañero Trigo en Rajo Inca donde murió por hipotermia se murió hipotermia yo escuché el mensaje que le envió a las 12 de la noche a la familia cuando él decía que se estaba muriendo la familia no escuchó porque no había cobertura o sea ni siquiera había cobertura y el informe Cerna-Geomín a los 5 días que lo tuvimos en la comisión de minería eran 5 puntos que era lapidario para Codelco pero cuando trajimos a esta comisión a Cerna-Geomín todos ya lo habían cambiado por lo menos tenemos las actas y tenemos el registro para hacer nuestro informe final vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer ahora diputada González diputada Riquel mi senadora no quita que no podamos ir a Terano porque si bien es cierto esta comisión lamentablemente se nos pasó así hay muchos temas que quedaron a lo mejor vamos a hacer una comisión 2.0 o bien a través de la comisión de minería que también somos integrantes con la diputada Riquel igual pueden asistir los otros diputados porque este tema no tenemos que seguir adelante o sea no podemos dejarlo acá solamente con los testimonios que van a dar ustedes sino que tenemos que seguir para buscar la justicia y Codelco es cierto ha cambiado o sea este convenio trucho que tiene con Soquimish donde le regalan 30 años de litio nuevamente y lo mismo que en un momento apelaban de que el yerno Pinochet estaba explotando el litio se lo están regalando este es el saqueo del litio y tenemos muchas cosas tenemos muchas cosas esta compra fantasma que hacen Salar Blanco por más de 250 millones de dólares no sé de qué estamos hablando así que agradecido yo quiero agradecer a ustedes que hayan estado acá agradecer a los parlamentarios me ha gustado que la comisión ha estado completa porque yo creo que los que no estuvieron se me dieron una tremenda oportunidad de saber a ciencia cierta lo que está pasando en esta empresa agradecer también a nuestros funcionarios de la cámara que están de temprano gracias Juan Carlos y a todos los funcionarios y funcionarias porque eso también es parte de lo que vivimos nosotros en el día a día así que muchas gracias por esta sesión así que por eso cumplió el objetivo de la ley de la sesión hasta se levanta la sesión de la sesión de la sesión Gracias.